Beatriz, el texto que vos publicaste ayer en Perfil sobre carta abierta número 15 si tuviera que sintetizar tu crítica de fondo a los intelectuales que la componen ¿se podría decir que hay un reclamo de falta de consistencia ideológica que lo que reclaman no está lo suficientemente sustentado? A ver, para ser sincera yo diría que del conjunto de las cartas abiertas la carta abierta número 15 es la menos consistente quizás porque el colectivo intelectual está atravesando no su mejor momento no para adentro, que ignoro, sino no su mejor momento en el escenario político nacional si uno piensa alguna de las cartas que fueron importantes que fueron importantes para dar un vocabulario a lo que estaba sucediendo en la Argentina las primeras cartas sobre todo fueron importantes para darle un vocabulario a lo que estaba sucediendo en la Argentina incluso yo diría un vocabulario al kirchnerismo la palabra destituyente obviamente es evidente que el presidente Kirchner la toma de una carta abierta si yo tuviera que comparar esos momentos de los textos de carta abierta con el último diría que el último es más bien una carta que defrauda intelectualmente en el sentido de que uno sabe que ese es el mejor colectivo kirchnerista que uno puede encontrar que no hay otro, que no es que existen una serie de grupos intelectuales disputando por hacer un discurso para el kirchnerismo y explicativo del kirchnerismo sino que este es efectivamente el mejor que está integrado además por gente del interior del país en Córdoba y en otros lugares que son también intelectuales distinguidos entonces yo diría que es en un momento muy difícil no supo razonar esas dificultades entonces se limitó a rescatar una idea de la historia argentina con la cual se puede disentir o no yo personalmente disiento una idea en la cual haya tal continuidad en la constitución de las clases dominantes pero bueno, es una materia opinable a rescatar esa idea que ya está presente en muchas de esas cartas y a proponer una medida que es una medida que parece fuera del tiempo político que estamos viviendo que es el monopolio estatal del comercio exterior que parece una medida que cae de donde como no se razonó antes uno dice como esto no fue razonado antes y hacer una especie de pedido que no puede ser tomado extremadamente en serio de que la gente reconsidiere volver a aquel lugar es decir, el kirchnerismo donde se había sentido albergado en los últimos años entonces con estos elementos no es una carta que uno diría explica demasiado la posición de ellos nunca explicó mi posición carta abierta pero yo la leía con un enorme interés para ver cuál era la posición de ellos de gente que respeto en muchos casos Horacio, María Pía López que respeto enormemente desde un punto de vista de sus escritos de sus ensayos, de sus trabajos y que respeto personalmente y que quería ver qué es lo que pensaban esta carta casi yo podría decir que no encontré rastros de lo que encontraba y mucho en las cartas anteriores Horacio, ¿Hubiera cambiado algo el texto de esta carta abierta número 15 si vos hubieras participado en la reunión? No, yo participé en la reunión y participé en algunas frases también Sí, sí, yo no concuerdo con que sea una carta desdeñable me parece que es un texto de urgencia que tiene más contundencia como texto y que enumera empresas vinculadas a la exportación de granos y efectivamente y también efectivamente de una manera tardía desde el punto de vista de la historia que hemos atravesado señala la necesidad de una junta de granos o de provocar algún tipo de distancia de control del comercio exterior un tema interesante es por qué las cosas si es que pudiéramos estar de acuerdo en la intervención del Estado en el comercio de granos se dicen o no tardíamente es porque es una peculiaridad de los textos en realidad carta abierta con ese nombre tenía que escribir textos y los textos que escribió algunas veces estaban amparados en cierta frase feliz en un concepto que efectivamente fue tomado y que recorre toda la historia del kirchnerismo que es una reflexión sobre la inestabilidad política del kirchnerismo en realidad y esta vez se utilizó la idea de peligro que me parece que es una idea perteneciente al acervo político que forma parte de un legado las cosas que uno quiere construir siempre están en peligro y en esos momentos se aguda el pensamiento aparece la crítica y aparece también otra entidad que es la crítica hacia sí mismo que está presente ahí yo creo que se puede percibir que es un grupo de personas que percibe un terreno histórico más desquebrajado y hay una alusión a la patria eso también pensé que te iba a provocar más observaciones esa alusión porque la idea de patria está en peligro se inspira en la tradición en realidad jacobina no en la tradición nacionalista se inspira en la tradición francesa por otro lado y entonces eso fue muy discutido su ser o no esa consigna que es de la Revolución Francesa y de la Comuna de París entonces el tema de ese texto para mí es que efectivamente hay dificultades de todo tipo no solo para este gobierno las hay más en Venezuela y en general las hay en todo el mundo y si uno piensa en el gobierno de Francia le pone fácilmente el título de giro a la derecha como he leído en los diarios de hoy de modo que ante esa dificultad un llamado a quienes pudieran percibir que hay un sustento democrático a defender ante la inestabilidad política que puede tener rostros muy acervos o rostros directamente golpistas y que hay un balance para ser del kirchnerismo que no sea un balance oficial del kirchnerismo sino que sea un balance de lo que así se está llamando a lo largo de esta última década es decir un grupo intelectual tiene el deber de preservar una autonomía en su reflexión y al mismo tiempo los vínculos que para todos los componentes son de diferente índole con el gobierno y aquí otro tema duro para discutir porque estamos discutiendo sobre la historia intelectual argentina que me parece que que ahí sí exige legados exige una escucha como grupo intelectual es un grupo intelectual que se expresó de manera bastante poco audaz porque la fórmula es jacobina la paz está en peligro ahora la carta es lo menos jacobino que yo he leído en los últimos tiempos es decir da la impresión de que es un grupo intelectual que va corriendo detrás de las iniciativas dispersas o sistemáticas que han tenido lugar en la política de los últimos tiempos pero no es un grupo intelectual justamente que es un grupo intelectual y que hace en la historia argentina de la cual vos sos un especialista es el grupo que está siempre un paso adelante no dos pasos atrás de los hechos entonces la fórmula jacobina no alcanza me parece para una carta que es en un punto poco audaz intelectualmente no digo que tenga que estar más a la izquierda más al centro más arriba más abajo sino poco audaz intelectualmente incluso en el uso de sus palabras que a vos sos particularmente sensible en usar la palabra la palabra descuido es una palabra casi hogareña me descuidé me descuidé y se hirvió por ejemplo me descuidé es una palabra casi hogareña ¿y está esa palabra? son equivocaciones está la palabra descuido está la palabra descuido bueno según como se use no deberíamos ganarla sin duda pero para para caracterizar lo que carta abierta al parecer quiere caracterizar que serían ciertos errores equivocaciones excesos o retrocesos del gobierno la palabra descuido es casi hogareña por eso me da la impresión de que aún iniciándose con un título jacobino es lo menos jacobino que he leído últimamente bueno sobre eso hay opiniones de todo tipo mi opinión es que es una buena carta que en su título anuncia una escritura donde participan muchas personas y dirige la atención hacia un conjunto de empresas que hacen operaciones financieras que están en el centro mismo de la historia contemporánea argentina y en ese sentido el aspecto tardío que vos señalás sobre la Junta de Grano no es tan tardío porque en realidad la vida intelectual sería un error considerarla solo como un anticipo o un preanuncio de algo ocurrido hay vida intelectual también acompañando procesos escribiendo entre niños pero también hay deseo en la vida intelectual cuando la vida intelectual se cruza con la política en esa tradición que a vos te gusta siempre reivindicar siempre está presente el deseo en todos los que vos nombras está presente el deseo de esos intelectuales bueno este es un un grupo político que que tiene deseos entremezclados creo que decirme en la Argentina quien hoy protagoniza una aventura intelectual con deseos establecidos de una manera nítida creo que la misma charla de la Argentina no lo permite nos ocupamos de ustedes por eso por eso nos ocupamos de ustedes la Argentina está viviendo un momento en los medios de comunicación en la vida política en los políticos de todo tipo y actuar en todos los ámbitos basta ver los debates parlamentarios está teniendo un momento que hace extrañar otros momentos de la historia nacional de modo que este texto puede efectivamente acompañar la imposibilidad de lograr una gran oratoria la imposibilidad de lograr con un texto encaminar acontecimientos yo soy partidario de que un texto puede anticipar acontecimientos pero no es el clima que se vive hoy en este momento porque lo impide la idea misma de operación periodística uno trata de escribir textos que no sean operaciones es decir que no actúen siempre a su favor que no escriban aquello que supone que va a ser leído de tal o cual manera por un destinatario escogido que no está declarado en el texto que puede ser un funcionario o podría ser la propia presidenta el texto este no es así no es un texto para la presidenta ni es un texto para los funcionarios es un texto que implica un llamado que es la esencia de la política y involucra juicio que tiene ciertas aperturas y ciertas libertades que no abundan en la textualidad argentina tanto en los medios como en la política y trata de evitar ciertas consignas fijas e inmóviles no aquella jacobina a la cual nos referimos ahora ¿por qué lo jacobino? porque efectivamente este no es un gobierno que se puede definir como jacobino aunque ha tenido actitudes inesperadamente jacobinas en medio de tantas otras que no lo son es un gobierno que tiene un abanico enorme de formas de acción algunas más conservadoras otras muy transformadoras otras republicanas aunque no sean reconocidas muy explícitamente y en general con fuertes apelaciones populares que pertenecen a la tradición popular populista de la argentina o nacional popular como se la suele llamar pero esto no evita que promueve a espacios democráticos y que viva en una suerte de disparidad entre las formas explicativas que acompañan a los hechos y los hechos mismos muchas veces los hechos dado que el gobierno se ha definido en sus comienzos como un gobierno del capitalismo serio muchas veces son hechos que trascienden una definición que podríamos hacer de una forma rápida del capitalismo serio es un gobierno con aspectos estatistas con aspectos extraños en cuanto a la selección de funcionarios con discusiones internas que como todo gobierno trascienden o no trascienden pero en este trascienden mucho entonces en ese sentido es un gobierno que digamos que está implantado en la sociedad ¿no? de una manera claramente representativa de un grupo social representativa de una clase social está lanzado a la sociedad argentina como una invitación a pensar diferente un conjunto de temas que todavía pienso que se pueden establecer sobre la base de criticar lo que se hizo y pensar de forma diferente muchas cosas que se hicieron y eso es un horizonte posible en este tiempo que le queda al gobierno definida la política así me parece que el texto no es un texto mal es un texto que está digamos dije jacobina entonces es un texto que está flotando sobre la sociedad porque hace un llamado no es un texto bonapartista tampoco es un texto que llama a los que estuvieron que llama a mostrar que los que hacen ese llamado ¿no? como decís vos en tu artículo que señalás que uno hace un llamado a los demás sin modificarse a sí mismo hasta implícito que uno busca modificarse a sí mismo también ahora ¿cómo hacer eso en un momento tan duro la política? yo no tengo que leer un texto político en sus silencios Horacio primero la palabra jacobina la traje a ustedes el título se opusieron a ustedes así que arreglense punto primero yo soy inocente se opusieron a ustedes y ustedes la evocan punto segundo yo no tengo por qué llenar los blancos de un texto político un texto político no es una tirada de dados de mal armé un texto político es un texto político por más complejidades que sea a cargo por mayores que sean las complejidades y por mayor que sea la complejidad de su discurso que no es el caso de esta carta un texto político es un texto político salvo que pensemos que una carta colectiva es un ensayo que se puede escribir con las mismas regulaciones que un ensayo personal o sea que es un problema de ustedes no mío yo no traje a los jacobinos los traje a ustedes nadie te trata de cargar un texto que no con los acuerdos sería una moral profunda la fórmula constitucionalismo patriótico y constitucional es una fórmula que mezcla una línea jacobina digamos la excepción jacobina de patria y la otra abermasiana todo eso es de ustedes yo no me hago cargo que usa abermas no abermasiana porque no la inventó yo no me hago cargo es de ustedes no te das cuenta que esas son formas perdón que lo diga de esta manera un poco brusca pero que son envíos que van dirigidos a lecturas que efectivamente pueden tolerar la contradicción de un texto la tradición jacobina y la tradición consensualista republicana digamos o emancipatoria de un abermas todas esas cosas escondidas en un texto ustedes no tienen problema de espacio Horacio eso no se puede resumir en cuatro palabras ustedes no tienen problema de espacio no están cerrando una nota de 5.000 espacios para un diario ustedes no tienen una carta se cuelga en internet entonces una carta no está hecha sobre la base de alusiones pero es un problema de ustedes yo te escuché con atención está bien porque a mí me gusta la alusión la alegoría me gustan todas las figuras la alegoría puede ser amplia la alusión siempre es puntual bueno no vamos a diferenciarla demasiado sí como no la alegoría de la alusión la vamos a diferenciar sí bueno la alusión es puntual bueno me senté en esta silla sin tener demasiada voluntad de diferenciarlos evidentemente tendré que seguir meditando sobre eso pero ¿cuántas veces usamos la palabra interticio ya fastidiosa? un texto lo tiene si vos te dedicás a la tarea que te dedicaste desde tantos años no es otra que la interpretación de esos silencios de los textos los interticios las alegorías pero sin duda pero cuando leo este texto creo que las tiene sin duda las tiene las tiene en cantidad amares yo diría amares pero bueno es el texto de ustedes yo doy mi opinión sobre el texto de ustedes no, no yo quiero opinar sobre otros textos también porque a mí los tuyos por ejemplo que los leo siempre no coincido con la idea que tenés de que es un texto que no reflexiona sobre sí mismo el sujeto que lo escribe que es colectivo reflexiona sobre sí mismo sería absurdo pensar en llamar a que todos reflexionen sobre el horizonte democrático en la Argentina que corre riesgos si uno no reflexionara también pues son los propios riesgos que uno puede provocar eso tengo esa idea vi el video con el que lanzaron la carta yo no sigo la discusión porque me parece que no tiene sentido vi el video con el que lanzaron la carta porque está colgado pero bueno ¿y eso qué quiere decir? no quiero decir en ese video notable de la carta dice nosotros que somos kirchneristas de lo bueno y de lo malo ese dice un notable de la carta eso está colgado pero está bien no se puede perseguir a nadie con lo que está colgado no tiene sentido no, sí tiene sentido porque efectivamente es un texto acompañado de videos que que toman a personas hablando en una especie de asamble del siglo XIX que sale con tecnología del siglo XXI por eso nunca haría una crítica de esa combinación al contrario siempre me ha gustado ver las cartas con los videos pero listo no, no me retiro ¿por qué te retirás? ¿qué estilo el tuyo? no, no ya dije lo que tenía que decir dije lo que tenía que decir al retirarme no quiero decir que me retiro para siempre dije lo que tenía que decir siempre nos estaremos encontrando pero por ejemplo el texto que escribió Gargarela en perfil respecto a no me siento interpelado plantea otro problema de gran interés porque ahí se mencionan a Néstor y Cristina ese es un sintagma diríamos Néstor y Cristina sería inviable en un texto de carta abierta no mencionar a la presidenta y a su marido fallecido o sería viable hacerlo a veces es una discusión importante ya ves los planos alusivos que puede tener un texto Gargarela dice no me interpela porque se menciona esa melaza como dice Néstor y Cristina no dice como dice Néstor y Cristina se menciona Néstor y Cristina eso supone una familiaridad de inmediatez supone haber tomado un partido supone tantas cosas que también esas deben ser discutidas en un texto ese es el límite de la discusión de un texto que se llama Kirchnerista al poner esa expresión Néstor y Cristina que a Gargarela le produce cada pensamiento político tiene sus personajes sin duda eso pero yo me refiero a que si uno hace un llamado y ese llamado supone una especie de contrato de buena voluntad después es un poco incómodo recibir como respuesta la palabra melaza o también para mencionar a perfil el artículo de Carlos Ares que dice utilizan palabras como espesura entonces ya el análisis del vocabulario pasa a ser una especie de juego entomológico casi persecutorio no es mi caso yo tomo yo sé que no es tu caso no es mi caso pero si no como escribir en la Argentina y si hay que seguir escribiendo que es lo que finalmente está en juego no es una pregunta que corre para vos porque vos escribiste todo esto en tus libros pero que se lee de la clase política hoy que textualidad está presente que se lee en los diarios que leemos habitualmente evidentemente en muchos planos textuales que muchos de ellos entran en diálogo con carta abierta y carta abierta entra en diálogo con ellos esa forma de entrar en diálogo para mí significa elaborar textos de calidad no puede haber otra y muchas veces rezongo yo mismo y me critico a mí mismo por aceptar textos de poca calidad un texto de gran calidad se sitúa en la historia de una manera diferente que un texto de escasa calidad que reitera motivos anteriores y no sabe buscar en sus propias herencias el discurso del parque norte de Alfonsín por ejemplo bueno sabés muy bien que para mí es uno de los grandes discursos de historia contemporánea argentina me alegra escuchártelo ahora no siempre estás con que alguien dice las cosas te alegra escuchártelo yo lo dije en el momento no te olvides que pertencía al grupo no te olvides que tengo la revista completa no te olvides que tengo la revista completa para mí ese discurso y te voy a tomar lo que de ahí por la suele decir ese discurso tiene una interesante combinación de la sociología política de la época o sea el análisis del discurso los actos de habla que cuando yo lo escuché por radio todavía he escuchado discursos por radio en mi casa y que esto me suena era un artículo que habían publicado en Punto de Vista por la Antirideípora bueno era más que estaba Carlos Nino también ahí sí pero había una segunda parte que era el pensamiento de Krause el pensamiento de Krause que es la oración laica ahí también ahí también había una confusión porque si no hubiera estado eso yo creo que no hubiera sido tan bueno el texto si no hubiera tenido y voy al texto la confluencia de tradiciones jacobinismo voy a ver masismo clausismo o sea la oración laica la política como oración laica y la teoría del discurso como organizador social esas dos cosas lo hacían interesante y yo sigo añorando ese discurso me va a resultar difícil aceptarte que la carta 15 y el discurso del parque norte están en el mismo nivel pero si es necesario no, no, no no te pido que aceptes eso porque yo mismo digo que no están en el mismo nivel y yo creo que falta ese discurso hoy todavía vos escribiste en otro texto de perfil Beatriz que discurso había pero que el sujeto era enunciación y te referías a la presidenta había perdido fuerza había perdido intensidad puede ser que esté sucediendo lo mismo respecto de cartagón es probable aunque no sé si eso está implicado es probable aunque no sé si eso si uno de una de esas debilitamientos está implicado en el otro debilitamiento lo ignoro por completo eso porque ignoramos además cuáles son las relaciones políticas efectivas que tiene carta abierta con la presidenta de la república así como conocíamos cuáles eran las relaciones políticas efectivas que tenía Alfonsín con el grupo llamado Grupo Esmeralda del cual formaba parte portantiero de Ípola pero estaban una serie de teóricos a los cuales Alfonsín recibía periódicamente escuchaba y que es el segundo capítulo de la conversión de Alfonsín en socialdemócrata el primer capítulo fue con Caputo que lo lleva a esa reunión en San José de Costa Rica cuando Alfonsín todavía no era presidente y Alfonsín ve ahí funcionando la segunda internacional el segundo capítulo es este de intelectuales que Alfonsín reúne y respeta ahí uno podía decir que tenía la información de una relación orgánica los diarios además hablaban mucho de eso de que se veían o ese grupo dejaba trascender yo ignoro no tengo la información para nada de cuáles son las relaciones que pueden establecerse entre Carta Abierta y la Presidenta lo ignoro cuando la Presidenta menciona bibliografía en general no va para el lado de la bibliografía de Carta Abierta digamos Armambrienza no es una bibliografía que Horacio visite cotidianamente es prorrogado de un libro de Armambrienza bueno pero no es lo que Horacio esa bibliografía la conoce de más atrás o sea que uno no yo no podría decir que si están implicados esos debilitamientos lo que sí creo que está implicado es que dentro de 18 meses no hay más Presidenta y no solamente ella piensa su futuro y su problemático futuro en algunos aspectos según mi hipótesis no solamente ella piensa su futuro sino que los intelectuales que se han comprometido del mejor modo y del modo que yo más respeto como son los de Carta Abierta con este periodo estos 12 años también están pensando cómo se alinearán en su futuro no en el sentido de alinearse en una nueva lealtad política para nada no estoy sugiriendo eso sino cuál va a ser su colocación en la esfera pública respecto a un nuevo gobierno y cuál será ese nuevo gobierno entonces los dos polos el de la Presidenta y el de este grupo de intelectuales están afectados por algo que es exterior a ellos por completo que no hay reelección que ya esto se termina este gobierno se termina y que ellos el conjunto de pensamientos que elaboraron respecto de este gobierno de Néstor y de Cristina para decirlo le guste o no a nadie ellos también decimos Néstor y Cristina este conjunto de pensamientos tendrá que tomar nuevos objetos a ver si me permiten porque ya el cuestionario lo tiré es muy interesante esta experiencia un propósito que ustedes en conjunto la primera vez que me pasa me parece muy atractivo me parece muy bueno el comienzo pero quizás podríamos aprovecharlos para hablar en perspectiva de lo que viene y tratar de ver qué aporte se puede hacer en esta sensación de fin de ciclo independientemente de la discusión sobre carta abierta hacia atrás uno de los elementos que están muy presentes a lo largo de las distintas cartas abiertas es la presencia del Estado yo me pregunto lo que viene en un país y te pregunto a vos Horacio Primero en un país donde ya el gasto público es 45% del producto bruto tenemos un nivel recaudatorio tributario equivalente al de los países más desarrollados en cuanto a la presión tributaria sobre el total del producto bruto ¿cómo sigue desde el punto de vista económico el progreso de la sociedad? es decir ¿cuál puede ser el nuevo ciclo y cómo se puede establecer un relato de ese nuevo ciclo? y te hago un prólogo para instalar un poco el debate lo que uno escucha cuando habla con todos los políticos desde la oposición del periodista es que claramente el problema es que hay que crear nueva riqueza cuando hemos consumido esto de capital y la única idea que se le cae a los distintos políticos de la oposición es el de la inversión en un cambio de clima hacia el capital que genere inversión que vuelva a crear esto de capital y que sea la inversión lo que dinamice un nuevo ciclo de crecimiento económico me gustaría empezar a conversar con ustedes ¿cómo imaginan ese futuro en el 2016? ¿qué imaginás vos que va a venir en política en el 2016? bueno me sometes a una prueba muy dura porque casi estaba tentado a responderle a Beatriz con la historia del intelectual orgánico en la Argentina y ahora tengo que hablar de un tema que francamente es un tema económico no es mi tema pero por otro lado no sé de quién podría ser el tema a la altura de la respuesta de tu pregunta porque efectivamente la descripción que haces es muy dura de la situación económica y yo espero que simplemente es una expectativa que esta situación no recaiga sobre estilos de ajuste que en el pasado se han aplicado y creo que el gobierno está haciendo esfuerzos decisivos en ese aspecto porque si eso ocurriera evidentemente las medidas que se están tomando que de alguna manera significa girar hacia préstamos externos pero a ver colguemos el 2016 trascendamos del gobierno tratemos de y ahora me pongo en el interés del lector aprovechar a todos los más brillantes de los lector de la Argentina para tratar de imaginar Argentina que viene y no nos pongamos que viene el ajuste porque digamos el plan es cómo sigue la Argentina progresando asumiendo hasta acá lo he hecho ¿cómo sigue? podría también apartar demasiado tu pregunta del filón intelectual que está aquí en juego evidentemente el kirchnerismo va a tener un papel no va a dejar de ser una fuerza que se llame así porque ya atravesó varias instancias con ese nombre una llamada transversalismo otra pluralismo otra más reciente con énfasis mayor en el peronismo es una fuerza que colecta y que mezcla distintos elementos de la memoria política eso seguramente tendrá seguirá teniendo como referencia a la Presidenta de la República y que ya no será Presidenta de la República por lo tanto un problema que se abre aquí es el viejo problema de la Argentina la cuestión peronista y llevando agua para mi molino que es la vida intelectual argentina recuerdo ya que hablamos de revistas el número de pasado y presente el último número en 1973 donde Portantielo dice algo extraordinario ahí que lo que en Granchi aparecía como la cuestión meridional es decir lo de los campesinos italianos en la Argentina se llama cuestión peronista por supuesto han variado las formas de hablar de la cuestión peronista pero sigue existiendo una cuestión peronista en la Argentina y eso presupone la vida popular la vida popular en términos de autoconstrucción digna de la vida popular y también en términos muy degradados incluye las imágenes de los medios de comunicación que tienen de la vida popular y la discusión de cómo se constituye medios de comunicación en relación al lector popular y cómo se dirige hacia eso y cómo se los interpela es decir cómo se construye la idea de pueblo y ahí me parece que lo que puede venir a partir de 2016 sería una versión menor de la tradición populista donde el kirchnerismo jugaría sustapuesto a ella y externo a ella al mismo tiempo esa es la impresión que tengo o una versión de un liberalismo sin notas internas muy fuertes de historicidad porque se basaría obligatoriamente en la herencia frágiles de todos los políticos que hoy se están reuniendo en la oposición y que introducirían a la argentina en un mundo que a falta de mejor palabra llamaríamos globalizado digo a falta de mejor palabra porque esa es un concepto que sustituye un montón de problemas la globalización y parece muy fácil acusar a la argentina que está retrasada respecto a lo que significa un mayor juego en relación a la adquisición de tecnologías inversiones a mí me parece que si el kirchnerismo molestó a fuerzas muy poderosas es porque su idea de lo político por más que modernizó y habló de modernización y puso nombres como tecnópolis no tenía una propensión hacia la globalización como la que tiene el presidente de Uruguay por ejemplo como la que tiene la presidenta de Uruguay de Brasil o como tienen en general todos los personajes de la oposición de ahí que la distancia entre la leyenda kirchnerista es decir somos los herederos de Perón y Evita los desaparecidos no nos han vencido lo que se canta en lo que Beatriz llama los patios internos de la Casa Rosada hoy esa leyenda tiene cierta distancia con el hecho que el gobierno se declare también en el orbe del capitalismo serio pero es un tipo de distancia que inhibe de la entrada plena a la globalización en la Argentina es decir a que actúe el Fondo Monetario Internacional como sea a que desde el avión Air Force One Obama revise los números de la Argentina y de órdenes respecto a cómo retar la deuda que eso es un diario que ha ocurrido es decir la Argentina rehusó ser un ámbito territorial moral y simbólico de reproducción del capital en los términos más duros en que se reproduce el capital en el mundo me parece que la oposición no está enfrentada a este problema más bien incluso Puscioli lo ha declarado en estos días sin ser la oposición pero coincide en general en que casi todos los políticos de la oposición temen que la Argentina quede en un lugar rezagado en el mundo y acusan al kirchnerismo entre otras acusaciones muy dura por cierto pero esta que no dice ni corrupción ni inflación ni inseguridad que es la santa trinidad del modo en que se le han opuesto fuertes argumentos al kirchnerismo en realidad no son tanto usadas como el hecho de que el kirchnerismo significó un retraso histórico para Argentina para mí no es un retraso histórico es pensar la autonomía de un país y su soberanía cultural y pienso que eso se va a degradar o desmerecer o agrietar en el futuro próximo ¿no? Yo voy a decir como imaginamos marcaste en una de tus textos también de que el problema de la pobreza no se lograba con la actitud benigna de los ricos y nadie entregaba a nadie nada sin luchar y que tenía que haber un Estado que interviniese ahora cuando vos tenés de que 45% del producto bruto es gasto público pareciera claro que el problema que tiene la Argentina no es la redistribución sino que el producto bruto per cápita de la Argentina es 4 veces menos que el de los países desarrollados entonces que conjuntamente con el problema de la redistribución está el problema de la creación de la riqueza Yo creo que hay dos tareas una del kirchnerismo tampoco la tomó ni con la punta de los dedos que es una reforma impositiva Pepe Nuna ha estado estudiando en los últimos 3 o 4 años la cuestión y en su opinión y en la opinión de otros economistas esto tendría que ser una de las tareas a llevar a cabo porque es cierto que los impuestos toman una parte muy grande del producto pero también es cierto que hay enormes agujeros de evasión impositiva y además que son impuestos que no necesariamente están bien diseñados para una realidad y con esto pongo punto lo que digo es que esa tarea tiene que estar y no estoy diciendo solamente que tiene que haber un impuesto a la renta financiera que eso sería nada más que una estampilla que se une al conjunto al álbum de estampillas que es el sistema impositivo argentino donde cada uno ha hecho su caótico aporte este es un punto me parece que tiene que ver con recursos que tiene que ver con una asignación más justa de dónde tienen que salir esos recursos me parece que esto es indispensable lo segundo es que nadie ha dicho que los gastos del Estado sean bajos pero nadie ha dicho que el Estado esté gastando bien el próximo gobierno si es que quiere cambiar en algo la Argentina tiene que ser un gobierno que esos gastos del Estado esa inversión y gasto inversión y gasto del Estado que se han hecho en estos años sea razonablemente medida y sea acountable sea contabilizable y medida de acuerdo con sus resultados nadie dice que acá se ha invertido poco en educación de hecho se ha respetado el porcentaje del PBI que se puso por ley ahora esa inversión no está funcionando esa inversión que es alta no está funcionando como debería funcionar sabemos que no está funcionando sabemos que se necesita un nuevo pacto entre los sindicatos docentes el Estado y las escuelas y digo las escuelas no digo las familias digo las escuelas que han sido ley la institución fundamental en la Argentina sabemos que eso es necesario sabemos que nadie lo encaró que el kirchnerismo teniendo apoyo dentro de los sindicatos no lo encaró que a veces se los tiraba contra Scioli otra vez se los sacaba pero no encaró eso hay un nuevo pacto educativo en marcha y ese nuevo pacto educativo no es que discutamos si vamos a enseñar más la vuelta de obligado que el cruce del arroyo del medio ese nuevo pacto educativo tiene que ver con un pacto educativo que tenga que ver con los sindicatos docentes y eso tiene que ver con cómo se gastan las asignaciones del Estado en cada campo hay que reexaminar esto y para mí un gobierno progresista sería el que tomara a su cargo el reexamen del gasto público no necesariamente el aumento del gasto público porque no sabemos yo no sé si ese gasto es aumentable aunque también dejé dicho el primer punto de la reforma impositiva lo que digo es este segundo el examen del gasto público cada uno de los mini escándalos del kirchnerismo puede ser en sí mismo un dinero no demasiado grande fútbol para todos cuesta esto los joclender costaron lo otro pero las casas de los joclender están etc ahora el examen global del gasto público todavía es algo para hacer esto ha sido a mí la frase se la copio a Víctor Alder esto ha sido un centralismo desorganizado aún en el momento en que más ha arrastrado Horacio viste que la oposición ha hecho centro exclusivamente en el tema de la corrupción planteo casi el único punto central en el cual se plantean acciones importantes de la oposición es a partir del tema de la corrupción y creo que se me ha hecho con esto que vos decías respecto con la corrupción supuestamente si se gasta mejor se puede el gasto público hacer lo que rinda más ahora cuando un país ya tiene un gasto público del 45% del producto bruto está claro que la mejora que pueda producirse siempre va a ser bienvenida pero nunca va a producir un cambio salto en el desarrollo yo te veo a vos haciendo un análisis futuro un poco melancólico que el costo del ajuste no lo pague la mayoría de la sociedad yo lo que le escucho a los políticos que tienen la ambición de gobernar la Argentina en el futuro es que son conscientes que si no producen crecimiento en la sociedad en las elecciones siguientes las de medio turno las pierden es decir el debate es como seguir produciendo crecimiento no como hacer el ajuste entonces un poco te quiero llevar a la idea vos crees que hay en la Argentina alguna idea nueva que no sea simplemente gastar mejor lo que gastamos o gastar menos no hay un posible relato futuro que vuelva a entusiasmar a las masas que no necesariamente sea kirchnerismo bueno Beatriz esbozó un camino con el cual no puedo discordar el gasto público es un tema siempre y si ese es un dilema que hay que reexaminar es porque el kirchnerismo usa el gasto público justamente de diversas maneras una de ellas fue también en términos de proyectos de crecimiento han salido bien han salido mal la idea de hacer lo que Beatriz llamó un pacto que supondría que las partidas presupuestarias tengan una capacidad más dúctil de relacionar escuelas sociedad sindicatos etc también me parece que es un tema absolutamente válido pero no se puede decir que no haya sido tratado por el kirchnerismo son los temas que el kirchnerismo permitirá tratar en el futuro una discusión interesante aparte un poquito de lo que decís es que hay un tipo de oposición que borra totalmente lo que va a ser la memoria kirchnerista en la argentina como si efectivamente hubiera sido una memoria de la corrupción y va a ser por el contrario una memoria donde muchas cosas que pueden ser corregidas en términos del gasto público solo lo pueden ser porque el kirchnerismo ha hecho una gran inversión en todas las áreas sobre todo en el área educativa pero también en la cuestión de los subsidios tan problemáticas en los subsidios sociales o en los subsidios al uso de los bienes públicos o del transporte público son todos temas que efectivamente por primera vez se hacían a esa escala y en esa magnitud en la argentina por lo tanto un tema interesante para la oposición es que va a reconocer del kirchnerismo como anticipo y construcción de un horizonte de este debate si no se reconoce nada hay un problema hay un verdadero problema para el futuro gobierno que tenga la argentina tenga o no tenga una relación más directa con el kirchnerismo como sería si estuviera Scioli que algún tipo de relación podría tener ignoro cuál sería pero pero por ejemplo la asignación universal por hijo fue un proyecto de la oposición o sea que la oposición va a seguir con la asignación universal por hijo sin duda porque fue un proyecto que inició Carrió que lo tenía los vuelos o sea que digamos no es una herencia del kirchnerismo el kirchnerismo no quiso llevarla al parlamento justamente para que la oposición no fuera parte de un acuerdo en el cual el gobierno y la oposición votaran esa ley la herencia del kirchnerismo es cierto desenfado con el que tomó estos temas porque el kirchnerismo si lees el libro que escribió Ditela en conversaciones con Kirchner solo decía que iba a ser un gobierno centroizquierda que probablemente era más una idea de Ditela pero no se habla de derechos humanos en ese libro de modo que también los derechos humanos fueron tomados el kirchnerismo construyó sobre la marcha entonces el legado también es ese tipo de construcción porque el kirchnerismo estaba en desacuerdo yo estoy totalmente de acuerdo que al kirchnerismo se le reconozca todo gobierno que no ha reconocido nada Kirchner tuvo que llamarlo por teléfono Alfonsín después del acto en la ESMA para decirle me olvidé de decir que el juicio de las juntas había existido un gobierno que no quiso votar en el parlamento la asignación universal para que la oposición no dijera es un proyecto conjunto vamos a reconocerle lo que sea Horacio pero vamos a hacer por eso me alegro no han sido generosos verdaderamente en sus reconocimientos yo creo que la verdad el acto de la ESMA con Kirchner solo en la tarima fue una injusticia hacia Alfonsín reconocida de inmediato eso también tenés que admitirlo y por otro lado el gobierno es alfonsinista por todos los lados que los quieras ver tardío dirías vos pero yo no veo fútbol pero me dijeron que en fútbol para todos inició con un discurso de Alfonsín tiene que ver Alfonsín en esto digo que el gobierno no le reconoció a otro gobierno porque se está planteando de algún modo el dilema de Alfonsín este es un gobierno de la primera persona del singular Horacio yo estoy de acuerdo el kirchnerismo va a tener su evaluación histórica y dentro de 10 años se podrá acordar sobre ella o no y discutir historiográficamente como se discuten todos los balances ha cambiado el balance justo mira si no va a cambiar el balance del kirchnerismo bien ha cambiado la década infame el balance histórico o dejó a Mejusto no dejó a Agustín Pe este bien ahora que vos pidas me parece verdaderamente precavido que vos pidas generosidad de reconocimiento a un gobierno que ha sido la mezquindad misma con todos los opositores y con todos los que lo precedieron la mezquindad misma a un gobierno de la primera persona del singular ok ese era su estilo está bien yo no voy a hacer un lío de estilos no estoy de acuerdo con la zona me parece que tendrías que definirlo con más generosidad vos porque es un gobierno que que tiene una una voz fuerte dominante que es la de la presidenta con su discursividad que fue tema de muchos de estos artículos y después tiene incorporaciones y y hasta desvíos respecto a la discursividad central que son de todo tipo la verdad que no no me parece que eso se a eso le puede llamar falta de generosidad por otro lado no es un bien tan extenso en la política la generosidad ¿no? yo creo que en momentos de tensión como lo estamos viviendo respondiendo a vos que decís al kirchnerismo deberá reconocerse yo digo ¿qué? se le va a reconocer sin duda y además tendrá su balance historiográfico no, no digo confío en un balance historiográfico el balance historiográfico lo dirá lo dirá ese balance historiográfico confío en ese balance historiográfico cada uno después toma la posición política quería aportarles yo veo que tanto cuando te marco que vos decías tenías acento en el tema por un lado la corrupción y por otro lado en que el Estado tiene que intervenir en la distribución del ingreso como en las miradas de Horacio lo que encuentro es que en realidad hay muchas muchas visiones que tienen ustedes en común y que obviamente debe tener que ver con ser intelectuales y ser una perspectiva intelectual y vemos la mediocridad que hay en los políticos en la propuesta y en los políticos que reitero la única me parece un planteo concreto fuera el tema de la corrupción a lo largo de todo este tiempo y no proponer el país que viene me parece que un hermoso aporte de intelectuales no sé si orgánicos o transformadores es ayudar a parir el país que viene yo creo que el país que viene no va a ser un país de ajuste o sea nadie va a ganar elecciones con la muerte se parece que el tema del ajuste es el fin de este ciclo pero lo que va a venir va a venir otro un país que nuevamente le proponga entusiasmo a la gente con crecimiento crecimiento la pregunta es cómo va a ser ese crecimiento de dónde va a venir una fuente de crecimiento o sea la argentina tiene un producto per cápita una cuarta parte de los países desarrollados o sea tiene para desarrollarse mucho más cómo será eso eso el kirchnerismo no es contrario a eso pero no lo hizo no sé quién en la argentina puede hacer eso de una manera digna a mí me parece que el trato con el Fondo Monetario Internacional es un dilema el trato con los deudores que se sienten estafados por la argentina es un dilema porque actúan a través de toda clase de metodologías sumamente inconvenientes para cualquier país soberano como la captura de una una pieza fundamental de un estado que es un barco del estado eso ocurre en este mundo es un mundo actual este es un mundo actual de luchas entre cosmovisiones que tienen nombre ¿cómo hacerlo de una manera digna? ¿eh? ¿cómo hacerlo de una manera digna? y esa manera digna supone supone nuevamente una conjunción entre las tradiciones de una economía soberana con relación con el mundo adecuada una tradición intelectual crítica que pueda permitir ámbitos de confluencia importante una tradición cultural educativa pedagógica que tiene acervos de gran importancia en el país que se remota al siglo XIX de una anchísima discusión respecto a la tradición republicana y la tradición nacional y popular que tienen más puntos de contacto de los que suelen aparecer en los comentarios sobre todo de los que ocurren detrás de los artículos de la prensa comentado por sus lectores si la prensa argentina electrónica tomara la decisión de no publicar más esos comentarios me refiero a Clarín La Nación y Perfil que son los tres días que tienen esos comentarios se favorecería el espacio público el agora digamos de una manera tan evidente que efectivamente la discusión sería otra la discusión no es lo que viene después de tomar las medidas de crecimiento que vos estás diciendo el crecimiento es con la implícita tensión de esa discusión y esa discusión es sobre las herencias humanísticas de la Argentina el tratamiento de los derechos humanos también con nuevos contratos o pactos como los que señala Beatriz seguramente las políticas de derechos humanos seguirán de muy diversas maneras las relaciones entre los derechos humanos del pasado y los del presente tendrán un nuevo tipo de historicidad pero no veo a la clase política argentina que disputa el poder en condiciones de discutir eso y la veo muy cercana a esas notas que son injuriantes o sea si no salimos de la estructura de injuria que tiene la retórica argentina es muy difícil pensar el crecimiento que vos decís para pensar hacia adelante ¿qué le dijo quien ganó la intendencia de Nueva York de la ciudad de Nueva York a sus votantes le dijo que con todos no se podía que él iba a subir una mínima la alícuota del impuesto a los ricos que son básicamente los que viven en algunos barrios de Manhattan porque querían mejorar la seguridad social la seguridad las viviendas etcétera de los pobres es decir el mensaje que mandó es que con todos no se podía yo diría que esto es algo que los políticos argentinos deberían sentarse analizar porque es el mismo mensaje que dio Clinton cuando ganó sus elecciones también dijo con todos no se puede yo traigo un plan de seguridad y de salud que no es con todos que algunos van a sufrir en ese plan que algunos van a sufrir en ese plan algunos van a perder en ese plan no lo pudo pasar está claro que no lo pudo pasar pero el mensaje que después en un país tan terriblemente dividido como ha vivido este en los últimos años y no digo solo los años kirchneristas los políticos incluso los políticos con los cuales yo más simpatizo es decir los del centro izquierda los que podrían construir un polo socialdemócrata tienen el mismo discurso de que con todos se puede y ese es un discurso vacío que se cae al día siguiente de las elecciones con todos no se puede lo cual no quiere decir que ganando un frente de centro izquierda avance mañana sobre la sociedad rural para llevarse unos toros no no quiere decir eso pero quiere decir que hay algunos sectores los más favorecidos a los cuales les va a llegar el turno de hacer un pequeño aporte para que otros sectores los menos favorecidos esto se llama redistribución habrá que ver cuál es el punto de la redistribución pero con yo estoy diciendo con todos no se puede no es todos y todas y me siguen estoy diciendo estoy respondiendo a la pregunta que está haciendo Jorge Rondevecchia o sea que de ningún modo Jorge estoy respondiendo a la pregunta que hizo Jorge de ningún modo Horacio estoy diciendo quisiera escuchar un discurso político que tuviera el contenido de decir con todos con todos no con todos los pobres con todos en el sentido de que algunos los más ricos los más afluentes aquellos cuyos negocios vayan mejor algunos van a tener que hacer algún sacrificio cuando tenemos un 30% o un 27% preguntémosle a chequeado.com ¿no es la historia del debate argentino desde la 125 en adelante? lo que pasa es que la 125 estuvo muy mal planteada si vamos a hablar de la 125 podemos hablar de la 125 muy mal planteada emblocó desde el más chico hasta el más grande creó un gran frente agrario yo no estoy diciendo que hay que hacer la 125 justamente no justamente no hay que hacer un trabajo extremadamente fin hay que hacer un trabajo la 125 le hizo mal justamente un candidato de la oposición bueno bien hecho hubiera sido segmentar el tributo Dios santo que tramposo que tramposo no quiero terminar como tramposo bueno ahora porque digo yo candidato de la oposición lo que estoy diciendo y por eso inicié por el alcalde de Nueva York porque esa fue su promesa electoral le dijo a los ricos votenme pero sepan que están votando cuando me votan pienso que la Argentina está tanto más retrasada que los países desarrollados sin duda que las posibilidades de crecimiento son tanto mayores que la realidad de los países desarrollados de Europa de Estados Unidos puede a lo mejor no no ser aplicable aquí ahora la única aplicación no es simplemente la aplicación que yo analista es decir yo quisiera tratar de plantear de ver si podemos ayudar al lector y a los políticos por su mediocridad es imaginar que en una Argentina posible de crecimiento que no surja de antinomias que hoy están planteadas sino que sea superadora que incorpore de cada ciclo le reconozca a cada uno lo que le corresponde que cualquier político que quiera asumir no va a querer que a los dos años proponen un ajuste y que a los dos años lo echen a patadas y sacarle más al campo es imposible el campo ya con las restricciones que tenemos no hay más soluciones sacándole a los que tienen las soluciones es cómo crear realmente un agregado de valor sustentable importante eso habrá que analizarlo eso habrá que analizarlo Jorge yo no digo que haya que sacarle más al campo particularmente lo que hay que cobrar impuestos a la minería de manera decente por ejemplo que es lo que le permite a Bolivia tener un superávit importante este gobierno no lo hizo fue un festival minero entonces cuando yo digo con todo no se puede quiero decir hay conflictos siempre en la distribución económica aún en los países más ricos aún en los países más ricos no sé si lo sabrá en Escandinavia pero seguramente sí por eso muchas veces votan a la derecha y luego vuelven a votar socialdemócrata lo que digo es que no se puede decir en la cabeza de un político no puede estar la palabra con todos tiene que estar la palabra de que la economía es un área conflictiva ahora al mismo tiempo si te parece entonces lo que digo mi ejemplo mi ejemplo en el kirchnerismo es que esto ha sido un festival minero además de ser un festival antiecológico según dicen todas las organizaciones entonces bueno ese puede ser un lugar no sé cuánto cuánto dinero puede venir de allí pero eso tenemos que pensarlo entonces los políticos tienen que hablar de eso tienen que diagnosticar esas zonas esas zonas la barrigoldo lo que fuere que están ahí en San Juan esas zonas tienen que diagnosticar los políticos no pueden decir y vamos a tener mucha minería pero además arriba de las minas vamos a crear pollitos y arriba de los pollitos vamos a crear mariposas no puede ser eso en ningún país del mundo es así entonces es una hipocresía no yo no sé si es hipocresía o desconocimiento no es así en Bolivia para ir al caso que tenemos más próximo que es un caso yo diría relativamente exitoso Bolivia de los latinoamericanos a ver pues no por supuesto que la discusión sobre los impuestos a la minería es una discusión que va a cobrar mucha vigencia porque efectivamente es un área retrasada respecto a lo que a lo que debía hacerse y aún hoy puede hacerse eso me parece también a mí en realidad la explotación minera tanto en Chile como en la Argentina tiene una baja tasa de recaudación por impuestos sí pero Chile mantiene una agencia pública del cobre la mantiene voy a la discusión que digo esta es la diferencia con Chile la mantuvo hasta Pinochet me gustaría ver quien hace a fondo en la Argentina porque también te lo digo a Bolivia que comparto plenamente presupone que en Bolivia se han resuelto todas las cuestiones vinculadas al crecimiento o al desarrollo económico y a la preservación del medio ambiente no es tan así no pero no lo que ocurre es que en Bolivia hay un texto en Bolivia que es el que escribió el vicepresidente que trata justamente de cómo moverse en este medio de escasez que pintás vos y cómo manejar las distintas tensiones pero por supuesto las tensiones mirá como las va a dejar ese texto yo lo extraño acá yo también lo extraño y sabes que otra cosa extraño y sabes que otra cosa extraño de Bolivia que cuando Evo tuvo un problema en el Tipnis se le exigió o accedió o suscitó un plebiscito que perdió yo no me imagino un plebiscito sobre la Baric Gol en la Argentina hubo plebiscitos de todo tipo tenés el alcalde de Famatina el plebiscito en Río Turbio no hubo sí, hubo plebiscitos respecto a la preservación del medio ambiente e inhibiciones hubo movilizaciones populares movilizaciones populares por supuesto por supuesto es un tema pendiente Monsanto es un gran tema yo el único plebiscito que recuerdo es el de los guilos continentales con el cual los Kirchner no estaban de acuerdo ahora lamento mi memoria flaquee justo en un punto donde podía acercarme más a tener éxito en esta discusión hubo más plebiscito pero sí sin duda y vaca muerta es otro gran tema cómo resolver la promesa que significa vaca muerta desde el punto de vista del petrolífero y el modo de explotación a la que va a ser sometida ese es un tema de carácter yo diría profundo desde el punto de vista de una discusión intelectual que para mí no está enteramente saldada entonces no sé Jorge para vos cuando preguntaron el crecimiento no es que preguntarte sobre una posibilidad que de la vida argentina la condición de un país petrolífero de primera magnitud con un modelo de explotación que está en una agenda latente de discusiones ¿no? ¿cualquier persona que quiera asumir la presencia perdón ¿se puede tomar un té? claro ¿quiere le podríamos pedir que vos quiera un té? bueno yo un cafecito ¿vale? yo tengo un café cualquier persona que vaya a asumir va a tener un plan va a tratar de construir un nuevo relato y va a tener un plan de crecimiento entonces ¿qué se preguntan? bueno ¿por dónde puede crecer la Argentina? no como vamos a hacer el ajuste porque nadie quiere ser el presidente del ajuste o sea va a haber un nuevo relato la idea de que no queda el kirchnerismo tratando de que se reduzcan lo menos posible de los crecimientos conseguidos en los últimos años me parece que es una mirada modesta y poco viable porque va a aparecer gente que va a quedar va a haber que rescatar la palabra relato de los inmensos pantanos donde ha sido sumergida va a haber un nuevo relato y va a necesitar además consultar el apoyo de la mayoría y va a necesitar que sea votado y para lo cual vamos a tener que mostrar frutos bueno pero eso habla más de una continuidad con lo que pasó hasta ahora que es una ruptura ese relato y por ejemplo esa palabra que no sé por qué razón extraña en la Argentina se ha conseguido destruir inadecuadamente incluso incluso en tu diario que hay una sección que se llama relato del presente donde aparecen francamente cosas muy desagradables como acaba de palmar en México un viejo de 80 años y se le da tres días de duelo de una forma de referirse a Hellman de ese modo no conviene a la Argentina de crecimiento que vos estás pronosticando yo me estaba refiriendo Horacio yo imagino que un diagnóstico razonable de la posibilidad de crecimiento de la Argentina y un país con esta cantidad de pobreza no resiste más ajuste en una sensación que no hay ningún proyecto político que pueda venir sobre la base del ajuste tiene que encontrar latencia de crecimiento para nuevamente entusiasmar ¿dónde pueden estar? bueno ustedes están tocando un tema con la minería que esencialmente tiene que ver con los recursos naturales a diferencia de Bolivia la Argentina tiene 3 millones de kilómetros cuadrados es el país probablemente con más cantidad de recursos naturales per cápita del planeta y al mismo tiempo es un país poco endeudado casualmente por haber sido un país muy endeudado entonces estuvo hoy no le ha trito nadie estuvo desendeudándose entonces pareciera haber dos oportunidades relacionadas con el capital recursos naturales y posibilidad de endeudamiento si alguien pudiera dignamente y no como lo hizo el menemí dignamente incentar a la Argentina en el mundo y uso la palabra esta dignamente de una manera que sea progresista creo que podría encontrar el relato de la próxima década y que algo no va a venir la historia no se puede haber acabado en el kirchnerismo y tratar de mantener las mejoras que haya podido no por supuesto por supuesto es deber del kirchnerismo de pensar esto mismo también por supuesto pero el kirchnerismo está encerrado en su propia yo creo a mi la palabra yo nunca uso la palabra relato jamás la usé o sea que quedo fuera de esta discusión jamás la usé yo creo que el discurso político un discurso político que pueda llamar es un discurso que tenga que diagnosticar armar el diagnóstico complejo y conflictivo de algunos grandes problemas nacionales si yo tuviera que ponerle un título a uno de los grandes problemas nacionales yo le pondría la Villa Miseria ese es un gran problema nacional porque ahí se sobre imprimen y se unen todo lo que aparece en los discursos catastrofistas o en los discursos no catastrofistas aparece inseguridad falta de vivienda promiscuidad falta de educación jóvenes que no estudian y trabajan adolescentes que tienen hijos a los 14 años ahí aparece todo mezclado absolutamente todo ausencia de cultura del trabajo aunque no sé si hoy se puede recrear una cultura del trabajo no sé si ya existe en el mundo una cultura del trabajo pero bueno esos son problemas abiertos entonces yo creo que un discurso político para adelante además de decir que hay conflicto que la política es conflicto porque se empieza a decir que la política es nos miramos todos a los ojos y cantamos una que sabemos todos sonamos la política tiene el conflicto ahora no tiene el conflicto loco y descabezado de andarse peleando con un vecino todas las mañanas pero tiene conciencia de que la política dirime y administra el conflicto de intereses pero siempre va a haber escasez no importa cuánto produce la sociedad esto te enseña en la economía sin duda porque los deseos son infinitos porque los deseos son infinitos y los discursos son finitos desde un punto de vista material aunque sean crecientes en el tiempo a la gana y quien gana va a necesitar que lo vote la mayoría la mayoría la mayoría entonces yo digo acá hay que caracterizar algún gran núcleo que sea un núcleo que tenga un alto poder digamos de generar diversas soluciones yo le doy ese título a la Villa Miseria porque además ahí vos tenés en el medio en el medio de ese título vos tenés la industria de la construcción que es una industria fundamental si salís a conseguir plata afuera y si la conseguís vos tenés a la industria de la construcción andando y si la evitás a Joclender digamos y a otras organizaciones vos tenés a la industria de la construcción andando que es una industria como vos sabés que produce a sus costados enormemente desde el quiosco donde se compran los panchos hasta las matriceras donde se hacen los perfiles de acero por tanto vos caracterizás un gran problema sabés que para ese gran problema vos necesitas realmente una cantidad muy grande de dinero y empezás a trabajar en ese sentido sabiendo que con ese gran problema no estás construyendo casas estás destruyendo los nidos de los narcos estás destruyendo el lugar donde no se puede vivir estás destruyendo formas infrahumanas de supervivencia estás metiendo a la escuela estás metiendo al hospital etcétera se le reconoce por lo menos algunos aquí al kirchnerismo se lo reconocen que ha mitigado la pobreza pero no radica la pobreza no porque la cuestión de la villa miseria como bien dice Beatriz es una conjunción de tantos planos que efectivamente encontrás en la villa miseria la representación de la misma especulación inmobiliaria que hay en cualquier ciudad es una reproducción cabal en términos precarios de la vida urbana incluso cosmopolita también con señales y signos de de la miseria pero es una miseria que está implicada dentro de la reproducción del capitalismo y que le es necesaria también por lo tanto coincido que es un una síntesis de múltiples determinaciones vamos a decirlo así lo concreto como nos dicen algunos políticos decían antes pero no coincidieron que no se haya hecho nada eso también no no pero a ver si ahora sentimos que hay mucho hecho pero que falta mucho por hacer y tratar de ver cómo podemos ayudar al debate tan mediocre que vos siempre marcaste aquí ayudar con una una mirada más amplia y más de de largo plazo en el sentido de bueno muy bien se logró una cantidad de mejoras pero evidentemente estamos estancados evidentemente con el tema de la pobreza estamos estancados con el tema de la economía estamos con la sábana corta nos tapamos la cabeza nos tapamos los pies la redistribución se llegó al máximo el kirchnerismo mi sensación es que está que lo que hizo se está quedando sin la residencia le agotan estas herramientas como se agotan en cualquier sistema político económico y algo parecido le pasa al PT en Brasil cuál podría ser la nueva polea de crecimiento de la Argentina que mejore democrática por eso decía a un Macri si quisiera ser presidente no puede imaginar un país de ajuste porque la elección posterior de medio turno pierde es decir el político que venga va a venir con un plan de crecimiento algún plan de crecimiento y sin un plan de crecimiento no va a haber democracia el ajuste como mecanismo sostenido es inviable imaginar el país del futuro requiere un país que pueda seguir creciendo obviamente siempre va a haber conflicto económico porque siempre va a haber los deseos son infinitos pero una cosa es un país de 10.000 dólares per cápita de productor y otro de 20.000 cuál podría ser mi sensación es que el kirchnerismo lo que logró fue maximizar las posibilidades que tenía de redistribución y de utilización del Estado como polidad de crecimiento llegó hasta acá y que ese sujeto de la enunciación que está desdibujado que yo creo que uno le pasa carta abierta es porque bueno y cuáles son las nuevas ideas puede ser pero creó un entusiasmo no tocó algunos problemas fundamentales que están abiertos ahí que esto los evocan los evocan políticos como solanas un problema fundamental que el kirchnerismo no haya tocado bien o mal bueno tocó muy mal un problema fundamental que es el sistema de transporte hizo de un sistema en decadencia un caos de subsidio tocó muy mal sí lo tocó te doy la razón lo tocó pero muy mal es decir no tocó entonces en un sentido progresivo de progreso y yo diría progresista porque el sistema de transporte es usado por los grandes productores pero es usado por la gente más baja del común no mejoró en un sentido de progreso algo que afecta todo desde la cadena de distribución de las mercancías hasta la cadena de salida de las exportaciones hasta el movimiento de la gente más pobre que vive en morón y tiene que llegar después de viajar tres horas a Buenos Aires entonces yo estoy respondiéndole a Jorge no tocó ese problema me parece que quedan entonces algunos problemas yo decía la villa como problema de construcción el problema territorial de redistribución territorial del transporte en la Argentina esos quedan problemas ahora también quedan esas cosas que yo digo no se va a poder decir con todos vamos para adelante porque los subsidios va a haber que sacarlos a los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires porque estamos pagando el 20% de lo que pagan la electricidad en Córdoba lo leemos en nuestras facturas y cínicamente seguimos adelante con eso entonces va a haber muchos que van a perder y no solamente los de Reconeta que ya perdieron los subsidios voy a perder yo que soy de caballito es decir va a haber pérdidas no se puede decir que con todos avanzamos con todos no vamos a avanzar va a haber algunas pérdidas tenemos que avanzar con los pobres tenemos que avanzar con los que más sufren con esos esos no tienen que perder nada esos tienen que ganar no va a haber político que no pueda que pueda subsistir en contra de los pobres porque los pobres son mayoría o sea la pregunta es cuál puede ser la próxima el próximo ciclo político que contribuya así como contribuyó el quinceañero por algo ganó evidentemente por algo ganó las elecciones que fue ganando en ser útil a la mayoría de la sociedad en el próximo ciclo que viene no sé si yo entiendo tu pregunta y siento si los deseos son infinitos hay dolores infinitos también que no podértela responder porque no sé si hay una respuesta cabal a no ser que uno esté en una alternativa política que crea como acaba de diseñar Beatriz de que buscando dos focos estratégicos donde hubo carencias de acciones públicas como transportes y en materia habitacional que resumen muchas otras bueno quien venga y trabaje ahí encontraría la fórmula áurea pero yo lo que digo estoy condenado a hablar desde el pasado de lo que el kirchnerismo ya fue lo que digo es que el kirchnerismo tocó aun cuando tocó mal problemas porque a veces tocar mal un problema es revelarlo al conjunto de la comunidad y después se podrá tocar mejor no se puede desconocer que haya intentado sobre transporte sobre materia habitacional sería desconocer mucho Horacio tiene al secretario de transporte procesado pero no ahora te diría que vos estás jugando no 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 estoy jugando para nada lo digo con seriedad y dolor tocó el transporte en efecto tiene al secretario de transporte procesado lo estoy juzgando con seriedad y dolor no yo también quisiera también hablar desde el punto vista de hablar vos porque bueno yo soy funcionario y trato de despojarme de esa condición para poder pensar mejor pero cuando no me olvido que soy funcionario efectivamente tengo la obligación de pensarme inscripto en un conjunto de juegos de fuerzas que son obstáculos permanentes que inevitablemente se van a presentar a futuros gobiernos soterrar el sarmiento no va a ser un problema para cualquiera se lo logra hacer o no en este periodo que resta erradicar las villas miserias o no erradicar fea palabra sino reurbanizar las villas miserias no va a ser un problema para cualquiera si es que realmente como decís vos es un conjunto de cuestiones entrelazadas que prácticamente harían al problema central de la nación de una nación que vos definís como que no se puede hacerla con todos eso que querría decir algo yo no dije que no se puede hacerla contada no dije que no todos ganan todo el tiempo pero eso es obvio que el kirchnerismo es la mejor definición que acabas de hacer del kirchnerismo puede haberlo hecho de una manera desprolijo como sea pero efectivamente tomó un sujeto popular y construyó un relato como ese relato suponía ser el sujeto popular y muchas veces el kirchnerismo tomaba decisiones que pertenecían a amplísimos campos de la economía y donde el sujeto popular parecía desvanecerse evidentemente surgió la idea de que había una distancia entre el relato y esos relatos son cánticos etcétera que evidentemente dan una marca de entusiasmo la palabra entusiasmo es una palabra de la política porque es una palabra que no se logra suscitar no logra suscitarse solamente con crecimiento el frondicismo es lo último que conozco desarrollismo que logró un entusiasmo la palabra entusiasmo es la palabra de Dios de Teo es el último movimiento que habló de economía de una forma específica y logró suscitar aún hay desarrollistas de frondici déjenme cambiar el plano pero no sé si ahora eso se va a lograr sin un fuerte concurso de un cambio en los medios de comunicación y no necesariamente por la ley aunque también deben ser por la ley sino un cambio en el lenguaje de los medios de comunicación en el modelo periodístico en el llamado periodismo de investigación todo eso tiene que ser cambiado también eso son fuerzas productivas para mí el discurso es fuerza productiva cuando decís relato parecería al final se logró hacer creer que el relato era una especie de cobertura errónea sobre actos que nunca le pertenecían a lo que se designaba como tal digamos discurso entonces bueno eso va a tener que cambiar la construcción de sentido lo que podríamos de distintas formas porque también hay una apropiación semántica de determinadas palabras como también el progresismo entonces yo creo que lo que quiero es trascender de la discusión de corto plazo y quería aprovechar la brillantez de ustedes dos para casualmente contribuir desde el periodismo a un tipo de lectura diferente que no sea simplemente la de la antinomia tratar de imaginar una Argentina también mejor no necesariamente de conflicto trascender del fin del kirchnerismo yo leía que vos en tu último texto hacía referencia a la contradicción a la contradicción principal y las contradicciones secundarias y que Sanín le debería haber avisado leyendo pensaba si a la Argentina o al peronismo le hizo falta una tendencia a opinión es decir alguien que pudiese entrar en la siguiente fase no simplemente la de la preocupación social que es muy importante pero que logre amalgamar el digno ingreso de la Argentina al mundo y a la modernidad y a la parte positiva que tiene la globalización si me da la sensación que Menem fue un intento del peronismo desastroso de lo que DEM pudo hacer en China digamos China es un país que está creciendo a tasas muy altas que mantiene su particularidad cultural que se integra al mundo y que produce progreso a partir de abrirse al mundo no de cerrarse al mundo no habrá en la Argentina la posibilidad de producir algo un cambio como el que produjo DEM dentro de Partido Público en mi tradición maoísta yo diría que prefiero justamente esa comparación preferiría salteármela China fue un país que tuvo millones de muertos millones millones nos acordamos de los de la plaza Tiananmen además pasa con China y pasa con Rusia que nos olvidamos habitualmente de las represiones de las persecuciones a la prensa en el caso de Rusia etc yo diría no habrá para la Argentina un periodo de las continuidades con conflictos y diferencias que tuvo Brasil con Fernando Enrique Lula y Dilma diría esto podría ser una fantasía me parece más cercana más cercana y más cercana y más afable digamos afable no tuvimos esos periodos esos cinco periodos y si Dilma es elegida son seis es mucho tiempo pero curiosamente están todos recorridos por el peronismo no así en Brasil pero el peronismo el peronismo es todo es como el espíritu el peronismo es el espíritu absoluto de la fenomenología del espíritu primero te destruyó el Estado te dejó todos los desocupados que encontraron que se encontraron a final del 99 es decir el peronismo es todo es el espíritu absoluto hoy el PRI tiene un presidente el PRI es México tiene un presidente que aspira a reconciliar el nacionalismo mexicano con un ingreso digno de México como parte de un país que está entre los 10 primeros países del mundo es probable de cada país elige sus términos de comparación y cada digamos cada intelectual y cada político también elige los suyos yo prefiero un término de comparación latinoamericano no tengo muy lejos ni a Brasil ni muy lejos a Chile ni la concertación chilena por tanto prefiero eso Chile un país donde los pactos políticos se respetan sólidamente es un país que de eso la Argentina también tendría que haber aprendido prefiero estos ejemplos más cercanos digo es posible que el presidente de México Peña Nieto elija otro pero si se me interroga a mí yo preferiría las continuidades que tuvieron Chile aún con el medio del gobierno de Piñera y la continuidad que tuvo Brasil si se me interroga a mí corregir un poquitito sobre el espíritu absoluto es decir que el peronismo es más bien la certeza sensible es el comienzo de la fenomenología no el final por eso todavía nos falta nos falta entera pero no te preocupes no te preocupes te preocupes porque uno puede quedarse en el primer capítulo que los verdaderos estudiosos dicen que ahí se contiene todo lo que quiero decir es que a diferencia de Brasil no te olvides que Lula tuvo que instituirse como Lula contra Fernando Enrique Cardoso y eran de partidos diferentes por eso digo que hay una paradoja interesante en el hecho de que en la Argentina no son diferentes las identidades peronistas Cristina peronistas Menem me gustan más los países con identidades diferentes por eso digo que hay unas cuestiones para decirlo como importante era una cuestión peronista eso es lo que ya no es la del 73 es que visión tenemos de la vida popular y del entusiasmo que hay que suscitar para rehacer la vida popular sobre términos que permitan movilizarla de una manera más contundente y que acompañe un proyecto no sé si de desarrollo o crecimiento sino de bienestar en todos los órdenes de la vida no podemos hablar de una pero eso es importante no pasar por alto el peronismo porque efectivamente es una especie de cocción de lealtades permanentes en todos los niveles que sea y puede ser en el nivel más inmediato de la satisfacción de las necesidades muy primarias un nivel de lealtades sindicales que todavía existen y un nivel de militancia nueva que invocó el kirchnerismo que la ves en los actos de la Casa Rosada donde salen esos chicos eso también yo te digo donde salen la gente que llenó yo te digo donde salía la gente que llenó Huracán porque ahí estuve y la gente que llenó las últimas plazas porque ahí estuve esa gente salía de los sindicatos porque todavía Cristina no había logrado barrerlos esa gente salía de los sindicatos los chicos pueden movilizar pero tienen una caudal de movilización efectivamente la continuidad en la Argentina es una continuidad que no va a poder esquivar el tema de la certeza sensible que supone el peronismo como una identidad flotante estamos condenados al peronismo como se está condenado a Dios digamos sin duda el peronismo está nos trajo primero a Luder que había con el partido justicialista había aceptado la autonomistía de los militares por suerte perdieron las elecciones luego nos trajo a Menem ahora trajo esos 12 años con sus claros y sus oscuros para algunos más claros y otros oscuros trajo la posibilidad de reformulación del peronismo de su propio interior llamando una alianza más amplia totalmente es proteico es proteico el peronismo es proteico no sé que nos va a traer a donde en que partido va a militar próximamente yo te diría que Piqueto porque Piqueto Piqueto que me parece un extraordinario condenado como estoy a tomar tus palabras te diría si es proteico mirá que interesante lo proteico del kirchnerismo que trató de darle nuevas formas yo no sé si el kirchnerismo es proteico Horacio no quiero desilusionarte pero yo tengo yo tengo mis dudas yo tengo mis dudas porque el peronismo es proteico porque se alineó siempre a quien ganó y yo no sé qué va a pasar después de 2016 tengo mis dudas tengo mis dudas tengo mis dudas como un intento de transformación de la trama íntima del peronismo ese intento existió ¿cómo? así como Horacio imagina al kirchnerismo actuando en política con la presidenta ocupando un papel aunque no sea presidenta ¿cómo imaginas el 2016? hay varias preguntas que yo me hago para las cuales no tengo respuesta el kirchnerismo es fundamentalmente el núcleo duro el kirchnerismo es fundamentalmente una burocracia de Estado con lo cual no quiero decir nada malo los Estados tienen que tener burocracia nos lo enseñó Max Weber en adelante tienen que tener buenas burocracias yo puedo tener una opinión de que la biblioteca nacional es fantástica y puedo tener una opinión de que hay otras zonas de la burocracia de Estado que no lo son pero el kirchnerismo el kirchnerismo el núcleo duro es fundamentalmente una burocracia de Estado una burocracia de Estado sin Estado es difícil de pensar no sé qué va a pasar con una burocracia de Estado sin Estado no tengo la menor idea es un interrogante porque una burocracia de Estado se caracteriza por ocupar el Estado ocupar en un sentido si los recursos institucionales estoy hablando de manera recta no estoy haciendo en este caso ninguna acusación de nada estoy diciendo sino recursos institucionales que da el Estado que incluyen recursos económicos posibilidades de planificar en el qué va a pasar con un con una con algo que se identifica con el kirchnerismo que está apoyado en una burocracia de Estado y que va a carecer de la noche a la mañana una burocracia de Estado si Scioli o quien sea el candidato justicialista le va a reconocer esa burocracia de Estado su experiencia negociará con ella como en algún momento negoció con Mariotto y luego se peleó y después volvió a negociar no lo sé o Scioli va a armar otro sistema de alianzas si es Scioli el candidato eso tenemos que poder para ver qué va a pasar con el kirchnerismo primero tendríamos que poder responder esta pregunta en un partido que lo que nos ha ido mostrando es que salvo algunos proyectos que existieron adentro del justicialismo por ejemplo el proyecto bandorista que fue un proyecto muy independentista en general era un partido que tendía a alinearse con grandes conflictos como los que fue resolviendo Perón pero y después ya con disculpame Beatriz disculpame 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 no me voy asustado por lo que decís perdón entonces para terminar el concepto para poder saber qué va a pasar con el kirchnerismo yo tendría que poder responder qué va a pasar con la burocracia de Estado porque eso es la cámpora digo que no tengan militancias abajo etc sería necio pensar que siendo una burocracia de Estado no hayan podido generar zonas de militancia abajo pero tengo que pensar qué va a pasar depende de cómo se realinee el peronismo que practica una lealtad incomovible a quien tenga el poder como temperamentos políticos los veo iguales idénticos como temperamentos políticos pero de hecho hoy están me parece muy improbable que masa entre a la interna justicialista temperamentos políticos como si uno tuviera que meterlos en una tipología son idénticos pero me parece improbable que masa entre a la interna justicialista y por lo tanto ahí va a haber otra alternativa parece improbable hasta hoy hasta hoy le está yendo demasiado bien para que quiera arriesgar en una interna justicialista donde tiene que tener bastante poder territorial para poder garantizar esa interna para él digamos mientras que si va a una interna solo la gana solo ¿es alguno más peligroso que el otro? ¿peligroso en qué sentido? me pareció haber escuchado alguna vez una mención tuya respecto de que masa es peligroso puede ser más parecido a Kirchner más era una incógnita ahora se ha rodeado de todos los que fueron dualdistas y algunos de los que fueron kirchneristas ahora está claro que es lo que tiene masa masa en el momento en que yo escribí eso que era una era una absoluta incógnita era una tabula rasa masa era simplemente alguien que a los 40 años decidía que quería ser presidente de la república lo cual marcaba que la presidencia de la república se vendía barato digamos barato Kennedy llegó a los 43 después de una trayectoria política extraordinaria más en una incógnita pero ahora está es un neoperonista es decir tiene fuerzas neoperonistas adentro es decir de Mendiguren va donde supone que se van a ganar las elecciones está clarísimo eso ha estado con Dualde ha estado hace unos meses no más estaba con la presidenta al partir un confite la presidenta le decía vasco y él decía sí señora o sea que de Mendiguren va a ir a donde y él tiene una brújula si uno tuviera que tener medir el efecto de Mendiguren en la política uno dice si está de Mendiguren que estará pasando pero hablando en serio la pregunta que vos haces es yo creo que más bien a Massa no le conviene entrar en una interna justicialista Horacio acá ustedes dos mencionaron Scioli como primera cada vez que yo les hablaba del 2016 la mención que aparece la primera mención es Scioli Massa que te produce ves diferencias entre Scioli y Massa tenés alguna preferencia por alguno de los dos no 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 me inclinaría por ninguno de ellos de todas maneras veo diferencias sí me parece que hay en Massa una apuesta capaz de indagar en todas las fisuras abiertas en la Argentina con un estilo amplio de reclutamiento propio de de una iniciación demasiado ambiciosa que efectivamente trasunta el ideal político de quien se pone a servicio de grandes poderes Scioli está más limitado para hacer eso pero tiene al mismo tiempo la fuerza de pertenecer al al viejo magma digamos a a esa fenomenología al espíritu que que en realidad tiene digamos una una dimensión cultural muy grande en la Argentina como memoria entonces eso es yo creo que Massa va a tratar de esquivarlo si sus alianzas van a ser otras Scioli se va a reclinar sobre el peronismo un dilema es las el énfasis que el kirchnerismo de los últimos meses tiene relación al al peronismo digamos el peronismo es algo que siempre se anunció como un hogar común y algo a ser superado digamos siempre tiene esa esa marca salvo para las tesis aún actuales de los peronistas que lo ven como una suerte hedonismo popular permanente y que eso caracterizaría a todos los pueblos desde el pueblo chino hasta el pueblo venezolano en realidad el peronismo es un balance que hay que hacer urgente creo que el kirchnerismo intentó eso el kirchnerismo intentó dar un paso sobre cierto estilo del peronismo y no en vano pronunció la palabra progresismo se dejó decir izquierda nacional centro izquierda el dilema de la centro izquierda de la argentina es como como divide el cuerpo de lo popular el centro izquierda de la argentina algo deberá heredar de ese cuerpo de lo popular ¿ves en el 2016 un presidente que no sea originario del marma peronista y codoco obviamente a masa como originario pero si Kirchner se dijo de centro izquierda no recordamos eso que incompatibilidad veía Kirchner en su comienzo con el centro izquierda ninguna porque también es una palabra lo suficientemente vaga y hasta con toques absolutistas como para que en ella podamos poner cualquier cosa yo encantado estaría dentro de la perspectiva nacional y popular de centro izquierda a un centro izquierda que tenga la nacional popular como problema porque si la nacional popular no aparece como algún tipo de problema tampoco va a ser un gobierno capaz de interrogar el conjunto de interrogar el conjunto y también ir perdón esto tiene razón Beatriz creo que también ir a través de una idea de lo escaso porque finalmente la política es como la economía un pensamiento sobre la escasez y la escasez presupone el arte de lo político que mucho tiene que ver con la tragedia Sartre decía que en lo raro o en lo escaso estaba lo más terrible que era el poder que elegía quienes van a tener que morir el poder que elegía quien tenía que quedar entre los más hambrientos bueno definamos los casos al revés en todo caso los casos debería ser el procedimiento de lo político para aumentar la riqueza y distribuirla de una manera equitativa eso supone problemas de corte netamente intelectual pero no que haya intelectuales que poco me importan sino que haya un nivel de discusión en una nación que la caracterice como tal para mí una nación puede ser un texto puede ser una gran novela puede ser un conjunto de 20 personas hablando al unísono con sus particularidades propias sobre problemas estratégicos eso es lo que me parece que volviendo al tema que se señalaba antes cuando se crea cuando se hace el discurso de Parque Dorte en efecto Alfonsín escuchó más eso no cabe la menor duda pero yo no siento que ese sea el problema hoy entre la vida intelectual y los políticos porque está todo muy destrozado Cobadroc puede escribir un discurso en la sociedad rural pero eso no lo considero eso es parte de la vida intelectual que debe entrelazarse con lo político con lo económico con las fuerzas productivas porque la vida intelectual misma la veo como una fuerza productiva permíteme Horacio cuando uno analiza los candidatos que andan dando vuelta en el pan radicalismo hay gente de centro a centro derecha Sanz Cobos en el bueno Macri en el PRO Massa Ossioli no parece que venga el turno de la centro izquierda no a mi no me parece que va a venir ese turno pero se lo invoco porque Beatriz la señala permanentemente y eso por lo que tengo entendido es un concepto del que te sentís más cómodo en el que el concepto yo me siento identificada políticamente sí que desearía existir realmente yo no tengo ninguna animadversión con la centro izquierda veo como una rugosidad histórica en la Argentina que no admite el radicalismo tiene una tradición yo nunca fui radical pese a a todo lo que pueda decirse nunca lo conocí Alfonsín mientras fue presidente a ver voy a aprovechar este reportaje de perfil para decir esto para por fin nunca lo conocí Alfonsín mientras fue presidente porque me parecía que conocer a un presidente de la república era entrar ineludiblemente en una esfera de fascinación al presidente que yo le tenía que agradecer el juicio de las juntas era entrar en una esfera de fascinación que iba entonces lo conocí después que terminó en dos o tres reuniones y nada más pero el radicalismo partido con el cual yo no tengo ninguna relación tengo más relaciones con los socialistas tengo tenido más relaciones con Carrió pero con el radicalismo no tengo ninguna relación el radicalismo tiene una tradición de centro izquierda que no es nueva es la tradición que viene desde el programa de Avellaneda Levinson es una tradición en la cual estuvo Frondizi antes de ser desarrollista en la cual estuvo Frondizi cuando ese partido crujía porque había adentro una línea de centro izquierda y uno tendría que volver a mirar el programa de Avellaneda y ver que ahí había todo lo que todo lo que el peronismo tenía en potencia el radicalismo lo tenía en discurso escrito digamos o sea que ahí hay una tradición como bien recordaba Horacio que aparecía el craucismo en el discurso de Parque Norte hay una tradición que se puede activar o desactivar Alfonsín la activó la activó al calor de su cruce con la socialdemocracia es una tradición que se puede activar yo creo que no es casual que un político tan racional como Sanz diga este espacio socialdemócrata lo ha dicho ya en reportaje de esa nación y cuando Kirchner dijo eso ¿no te pareció interesante a vos? cuando dijo esa misma frase estoy hablando radicalismo Horacio pero eso demuestra que los partidos populares tienen esa vena latente Kirchner no era un socialdemócrata si socialdemocracia quiere decir algo Kirchner no era un socialdemócrata podía ser el dirigente si vos querés nacional revolución pero estoy hablando de socialdemócrata Kirchner no era un socialdemócrata no lo fue la palabra misma no le salía de su boca ni se le enseñara un maestro de fonética o sea que no era un socialdemócrata no se sentía se hubiera sentido en un aire enrarecido si vos le decías presidente usted es un socialdemócrata le hubiera dicho no jodas muchacho o no sé cuáles sean sus modales lo vi una sola vez en mi vida bien pero el radicalismo tiene eso latente tiene una beta así como Alfonsín tenía eso que señala ahora el radicalismo tiene esa beta entonces no es casual que Sanz pueda decirlo hoy no es solamente para parar cualquier maniobra del macrismo para entrar en una interna porque obviamente que cualquier político radical vivo sabe que Macri entra en una interna de UNEN es darle una estructura territorial a Macri para que a lo mejor se la termine ganando o sea que eso no lo va a hacer jamás un político radical porque en la idea de cómo son las relaciones de fuerzas electorales tienen mucha experiencia ¿por qué crees que Carrió lo tiró tiró ese tema instaló ese tema? yo creo que Carrió tiene una conexión muy fuerte con Miquetti mi hipótesis de esa conexión es Bergoglio bueno por fin sale ese nombre mi hipótesis de esa conexión es Bergoglio no Francesco Papa sino Bergoglio local y yo creo que ella tiene porque Carrió que no es precisamente una persona que habla permanentemente bien de sus otros compañeros de la política de Miquetti habla permanentemente bien y yo pensé mucho por qué eso era así dado que podría hablar lo mismo que dice todo el mundo podría decirlo de Miquetti no que es corrupta eso seguramente no pero podría decir cualquier otra cosa y por qué y mi hipótesis es esa mi hipótesis es que es Bergoglio la conexión que es una conexión vía la iglesia una conexión profunda no simplemente porque Carrió es católica y Miquetti es católica sino una conexión más política que se dio ahí pero esa es una hipótesis no tengo nada para probarla me gustaría con el tiempo verlo va a ser muy fácil Bergoglio va a ser un gran elector en la política argentina no cabe duda ¿y vos crees que no tiene candidato en Scioli? creo que Scioli se acerca mucho más ¿más que en Macri? sí sí cualquiera que conozca a Bergoglio en la Argentina sabe que se inclinaría por los medios que desconocemos y por el conjunto de señales que son habituales en el lenguaje eclesial se inclinaría hacia Scioli pero yo quería decir que lo porque yo vengo del peronismo he pensado mucho sobre ese tema he pensado para mí mismo también esa beta está la que señalaste con tanta razón en el radicalismo y está a través de nombres que yo no había olvidado alguna vez te dije Cuk y te reíste ¿cómo de rear de Cuk? ¿de Cuk? sí una vez hablando hace mucho tiempo como si yo fuera un anacrónico no, le fue mal a Cuk pero eso no quiere decir que le fue muy mal algo que siempre me es elocuente incluso pero no es en disfavor de tu risa porque efectivamente me gusta un poco su carta de Joperones es alguien que hizo la batalla y no la perovedad pero aprovecho que lo mencioné porque no me animaba a hacerlo con vos para que no me dijeras otra vez anacrónico no, no lo veo no lo veo así porque voy a insistir en cierto anacronismo de revistas también porque estoy leyendo muchas revistas del pasado la discusión que tiene con Rosiner en la Rosa Blindada me parece fundamental hoy Rosiner desde la izquierda usted hace un artículo que viene unido sobre esa discusión sí pero ahora la concluye yo te voy a grabar González no le puedo pisar y mirá que escribe mucho soy especialista en Beatrizardo mirá que escribe mucho soy especialista en Beatrizardo somos mutuamente especialistas somos mutuamente especialistas no, quiero decir que cuando CUP la izquierda de la Rosa Blindada la herencia de González Tuñón le pregunta ¿cómo es una política cultural? saca los manuscritos de Marte en 1844 la alienación y demás y León le responde los números después como era León que vos conociste bien enojadísimo porque CUP hablaba de Marx dentro del peronismo que era lo de CUP y dice que la izquierda no tiene sujeto dice todavía algo mucho más desesperante la izquierda sin sujeto era que nadie podía pasar legítimamente de la burguesía hacia la izquierda porque arrastraba inevitablemente pedazos de su alma burguesa lo decía de otra manera entonces me parece que hoy es un debate interesante para pasar a ser otra cosa ¿qué cosa del pasado arrastramos? bueno pero ese es el pensamiento absolutamente radicalizado de León y ese texto la izquierda de un sujeto es un texto absolutamente radicalizado bueno pero y sin salida también sin salida solo interesa hoy a nosotros a los que hacemos historia de las ideas pero sin salida sin duda Horacio imagínese en el 2016 que carta abierta continúa es difícil decirlo acá mismo quedó flotando el tema carta abierta no es un organismo del Estado se reúne en un organismo del Estado y hay algunos funcionarios entre otros yo es difícil imaginarlo creo que se han hecho amistades hay tejidos y lazos colectivos que no van a desaparecer pero es muy difícil decir cómo se es dentro del Estado y cómo se es afuera yo imaginé para mí un lugar dentro del Estado que conservara cierta beta libertaria que no perdiera la autonomía de su voz traté de hacer eso con las dificultades del caso vos propusiste incluso otras organizaciones que sin superponerse en el texto que escribiste en página sí no es otra organización sí sí porque yo creo que la expresión autocrítica forma parte de un elenco de palabras que quizás haya que decir de otra manera pero me parece que pertenece al acervo de quien está disconforme en el lugar donde está también defino así la política nunca se puede estar conforme donde se está eso me parece que es una nota del político contemporáneo y también es una nota de todo gobierno al que esté siempre inestable por eso acusar de golpista siempre es un lugar común una cosa es lo que está ocurriendo en Venezuela que tiene rebordes golpistas evidentes y otra cosa es que todo gobierno va a ser inestable siempre que era fiel representante de una suerte de espíritu colectivo o de un de un órgano colectivo que finalmente no tenía otra posibilidad que la de la de tramitar su relación con los grandes mitos ¿no? yo soy menos mitológico que eso y un poquito más libertario que eso sin embargo desde el punto de vista de un intelectual que debe desguardar sus propios énfasis nunca rechacé participar en ámbitos colectivos y la mayoría de las veces acepto la parte que corresponde de decisiones que yo quizás no hubiera tomado ¿no? pero eso no es todavía un intelectual orgánico porque me parece que aquella expectativa de Gramsci que pertenecía a un partido comunista donde la idea de la cultura era la verdad última de la explicación de la acción humana creo que no estamos en condiciones de reproducirla hoy solo por una gran melancolía podríamos pensar un intelectual orgánico ¿no? yo creo que es posible pensar problemas intelectuales núcleos de problemas intelectuales la cuestión ambiental la relación entre desarrollo y cuestión ambiental la relación de las migraciones internas las migraciones latinoamericanas el chavismo como problema ¿quién era Chávez efectivamente? ¿cuál fue su manejo simbológico? ¿qué quiso hacer cuando abrió el ataúd de Bolívar? ahí hay una economía simbólica mucho más fuerte que toda una teoría de Keynesiana ¿no? ¿qué quiso hacer cuando desnudó esos huesos? esos son temas que me parece que me interesan porque tienen algo de lo que la tradición política llamó el gran mito constructivo de los pueblos y algo de una severa incóngula respecto a quienes somos como una izquierda sin sujetos yo me considero una izquierda sin sujetos también en realidad si tuviera que definirme me definiría así unidos por la definición centroizquierda y entonces la pregunta es si no hay un vacío intelectual en la centro derecha o sea que uno de los problemas no es solamente la y la centro derecha va a estar en la nación es un diario serio de centro derecha con muchas operaciones periodísticas también pero sus escritores fundamentales son de centro derecha yo diría que la centro derecha hoy tiene solo los medios depende a través de los medios pero los medios son digamos un horizonte existencial los medios expresan una especie ¿no son pasajes de tránsito del sentado pero no construyen? yo creo que la centro derecha tiene para empezar una amplia dotación de economistas algo que expusemos a los economistas del campo intelectual y yo no los expulsaría yo creo que tiene una amplia dotación de economistas la centro derecha bastante mayor que la centro izquierda no sé no sé si de bastante mayor calidad no podría decirlo pero que es bastante mayor que la centro izquierda sí entonces más bien eso reflexionémoslo tanto los justicialistas peronistas o kirchneristas o como quieran llamarse como las personas en busca de un partido social demócrata o de centro izquierda en Argentina que es mi caso o sea el caso más desesperado quizás es decir la centro derecha tiene eso perdón la centro derecha tiene una dotación de economistas enorme con lo cual crea permanentemente opinión pública que no es solamente económica porque basta escucharlos en los medios y rápidamente de la opinión económica se desliza a la opinión política por tanto es grande la centro derecha también tiene sectores importantes de la iglesia que son muy influyentes desde el punto de vista masivo yo creo que hay algunos temas en los cuales nos faltan encuestas sobre eso pero hay algunos temas en los cuales ha habido ciertos retrocesos respecto de hace 20 años como puede ser el tema del aborto y que eso tiene que ver con una influencia de la iglesia que no es la de los católicos que van a misa los domingos que ya sabemos que en todas las encuestas es bajísima pero es también bajísima en Francia y es también baja en España y es baja en todos los lugares de la tierra la influencia de la iglesia ya no es por el respeto de los ritos dominicales entonces yo creo que hay algunos temas en los cuales la iglesia ha tenido influencia no lo tuvo por suerte porque hubo una gran fuerza de voluntad desde el punto de vista del gobierno kirchnerista y también de sectores de la oposición con el matrimonio igualitario pero hizo muchísima fuerza incluido el actual papa en contra del matrimonio igualitario o sea que yo creo también que ahí hay una fuerte intelectualidad salvo que uno piense que la iglesia no es una enorme usina de pensamiento intelectual y de formación intelectual o sea que yo creo que la centro derecha tiene zonas intelectuales ¿qué es lo que no tiene los escritores más vistosos que vemos en los suplementos y que uno mismo sobre los cuales uno escribe o los ensayistas más interesantes sobre los cuales uno lee? sí, sí, es muy probable que eso no lo tenga es probable que eso no lo tenga pero la pregunta es ¿por qué? porque decir cuando vos lo caracterizás muy bien la centro derecha tiene economistas y lo de la iglesia si no hubiera sido por Francisco no tendría significancia o sea hoy tenemos una parte mística muy importante porque tenemos un papa argentino pero si no lo que vos tenías era una centro derecha que tenía solo economistas pero yo creo que antes de tener solo economistas también tenía fuerza también tenía fuerza uno no puede desestimar el peso que tiene la iglesia en la formación por ejemplo de profesores secundarios los institutos de formación de profesores secundarios muchos de ellos están son propiedad de la iglesia son gestionados por la iglesia lo cual no me parece mal pero digo es un peso fuerte ese uno no puede subestimar el peso que tiene la iglesia en las escuelas para pobres no en el Lasalle y el Salvador sino en las escuelas para pobres abajo porque desempeña una función social y también tiene un peso y todo eso tiene una arquitectura intelectual que además hoy es reforzada con una arquitectura intelectual más simpática que le da Francesco Papa pero lo tiene y lo ha tenido antes o sea que en general la gente de izquierda como en mi caso tendemos a saltearnos ese capítulo pero yo creo que no hay que salteárselo estudiando la década del 30 yo me he encontrado con la revista Criterio que hoy ya no es más eso sin duda hoy es una revista del cristianismo más progresista pero en la década del 30 una revista que razonaba semanalmente la política argentina y mundial y tenía su implantación o sea que la iglesia ha tenido siempre sus intelectuales y en este caso sí en un sentido gramsciano orgánicos dado que la gente decía que los curas y los lotarios eran los intelectuales orgánicos que estaban funcionando abajo entonces no son solamente los economistas hay que ver cuál es la incidencia que tienen la formación docente la incidencia que tienen las escuelas todo eso que hace a la trama institucional a mí me daban hace poco hace unos años una cifra del ministerio de educación que yo a mí me impresionó enormemente Francia tiene 63 o 64 institutos de formación docente la Argentina tiene 1200 ahí vos podés hacer tus cuentas me pareciera que lo que viene cierra para Scioli ¿no? porque viene el Papa economía no se me da la situación bueno el Papa ha sido ecuménico ha recibido a Tinelli y eso no ha hecho que Tinelli entrar en fútbol para todos el Papa ha sido ecuménico lo ha recibido a Macri con mujer e hija el Papa ha sido ecuménico como tienen que ser los Papas salvo que sean muy partidarios ¿no? el Papa es una una síntesis cabal del procedimiento de los medios de comunicación toda su forma comunicativa a diferencia del anterior Papa que si era un intelectual más recoleto y que tenía una teología más acentuada ¿no? los trabajos teológicos de Ratzinger son de centro derecha digamos pero no hay trabajos teológicos importantes de Bergoglio lo que hay es un pacto con los medios de comunicación muy importante la iglesia no es de centro izquierda o sea claramente porque la iglesia no es de centro izquierda no pero él tenía una bueno hay un trabajo interesante de Agamben que valora mucho el tipo de renuncia que hizo Ratzinger ¿no? en el sentido de una teología de lo desesperante y los interesados por teología respetan a Ratzinger como un teólogo el desesperante no está en Bergoglio Bergoglio o se pone en la nariz de payaso bueno en ese sentido sin que parezca esto un exceso de vocabulario el papa que tenemos responde a una caracterización que es la del populismo es un papa con discurso y estilo populista la pregunta es si lo que viene el argentino no es un populismo de centro derecha concretamente si yo creo que si yo le tengo miedo a las palabras antes que la quise interrumpir a Beatriz cuando dice busco nombre ¿quién no busca nombre? vos me atribuiste tres o cuatro kirchnerista peronista o no sé qué populista no sé puede ser a mí me gusta moverme dentro de los nombres pero me gusta seguir buscando nombres por eso creo que la búsqueda del nombre es otra de las tareas de la política durante muchos años la argentina y aún hoy sigue inscripta en nombres basta pensar que hay personas que siguen llamando serigoyenistas ¿hay algo performativo en eso de la palabra? sí absolutamente por eso desde el punto de vista de la vida intelectual la búsqueda del nombre y la adquisición del nombre es el máximo problema de ahí que Perón es inventor de un lenguaje ese lenguaje no era el que hablaban los intelectuales que se llamaban peronistas en la época ni Scalabrini hablaba como Perón ni Scalabrini ni Hernández Arregui y eso los hacía personajes incómodos dentro del peronismo porque el peronismo era hablar como Perón y ninguno de ellos uno hablaba como la gauchesca otro era un marxista en fin en el trabajo intelectual yo creo coincido con Horacio que hay un capítulo en el cual hay una búsqueda del nombre porque cuando encontrás el nombre vos caracterizás un problema caracterizás una relación etcétera pero hay otro capítulo que es una destrucción del nombre que es una destrucción del nombre son las dos cosas son los dos movimientos concordo por eso el nombre el nombre el nombre es muy importante el intelectual es el que dice esto y por eso es mal visto el nombre es muy importante como proceso de autoidentificación yo era yo era sobrina de un forjista Jorge del Río amigo de Jauretche Scalabrini que me había adoctrinado desde los 14 años en este las verdades del peronismo y a los 16 fui a su estudio entré yo lo visitaba con frecuencia fue a ese estudio y le dije Jorge vengo a decirte que hoy ya me hice peronista y él me miró muy serio fue la primer gran desilusión política de mi vida me miró muy serio y me dijo vas a sufrir mucho pero está bien pero ese vas a sufrir mucho tiene que ver con eso que toda identidad tiene un nivel realmente fuerte de problemática por eso yo no es que te diga justicialista peronista lo que sea sino que sé que hay un deslizamiento permanente en eso y que el intelectual en realidad es el que encuentra primero el nombre pero en realidad es el que después destruye critica recategoriza ese nombre permanentemente por eso cuando yo digo tan tranquilamente de centro izquierda quizás lo que tendría que decirme es que quiere decir eso en la Argentina o socialdemócrata nunca pudimos porque antes estuvo el peronismo y no va a poder ser porque es el hecho maldito no solo del país burgués sino del país socialdemócrata antes antes estuvo si me imaginás que no va a estar ¿quién? el peronismo es quizás vaya a una normalización si se obligan a la presidencia ¿no? ganan la candidatura vaya a una normalidad a normalizarse a los rasgos de un partido más no digo burgués porque no quiero ofender a nadie pero de un partido que tenga rasgos más esperables digamos sí centro derecha digamos para usar ese cuadrante que también introduce muchas dudas quizás otro cuadrante otra categoría vos usás siempre la palabra nacional o sea sí pero bueno cuando la globalización como algo negativo bueno los procesos no son tanto negativos como las palabras que los designan también a mí me parece que la palabra globalización es una palabra inconveniente porque es una suerte de universalización forzada ¿no? la asocio a la teoría de la información a la teoría de la sociedad del conocimiento me parece me parece que es la sustitución de un viejísimo legado cultural por otro que no es mejor eso sí me parece que es un gran cambio civilizatorio para peor ¿no? ¿y respecto a lo nacional? hago un paréntesis respecto a que tiene que haber formas de herencias tecnológicas que sean emancipatorias y lo nacional me gustaría verlo como lo vieron eso no innovaría demasiado lo vería como una gran construcción de la tradición humanística ilustrada popular en la Argentina hubo una ilustración popular la fundó sí sí también pero la ilustración popular fundó la Argentina un moreno en fin la larga lista de personajes que conocemos el peronismo es de algún modo también un capítulo diferente desviado de la ilustración popular que se llama nacional y popular porque toma la nación con valores más integrales que la tradición de la ilustración que era más cosmopolita pero el problema de cosmopolitismo y nacionalismo es quizás el problema que fue sustituido con la palabra globalización con la mala palabra globalización pero si quitamos por ejemplo ese contenido negativo y eliminamos la palabra globalización y nos quedamos con algo más cosmopolita la idea más vos mencionabas al principio de que una de las cosas que no le perdonaban al kirchnerismo era no abrirse internacionalmente cierto retraso que podría llegar a estar generando la verdad Argentina parecía una dicotomía de lo nacional y lo comopó eso tenía un aspecto interesante en cuanto se recogía una tradición de autonomismo nacional ahora me parece que toda nación es una construcción del ser genérico del hombre para hablar así con palabras ilustres y en ese sentido hay un humanismo latente en la Argentina que está en las izquierdas de los partidos populares tanto el peronismo o el radicalismo menos el socialismo te diría aunque también sin duda ahí se la encontraría y en ese sentido creo que la Argentina todavía tiene que explicar los años de terror tiene que discutir su museística mucho mejor tiene que discutir su forma de rememoración mucho mejor tiene que reivindicar quizás bastante más al Verdi me parece a mí que era un globalizador si queremos decirlo así pero también ese rasgo de globalizador lo compone muy bien y lo contrapuntea con una tradición humanística que declara a la guerra un crimen y de universalista que sería otra palabra si yo creo que yo creo que sí ahí te adjudiría al pensamiento de Echeverría también que hay un universalismo que según su frase famosa hunde sus no sé si dice sus dientes sus uñas en la territorialidad material y simbólica de lo nacional el tema que decís vos es si desaparece o no a las naciones si vale la pena seguir hablando de nacional al margen de la selección nacional de fútbol o al margen de una supuesta moneda nacional no me quedaba con universal y los economistas de centro derecha que no tienen humanistas tienen economistas a lo que iba es que en líneas generales en las ciencias exactas la economía no es una ciencia exacta pero hay una parte de la economía que reivindica se reivindica como exacta y tienen la idea del concepto de verdad universal la idea de que desde un punto de vista epistémico verdaderos sí pero por eso cada vez más me interesan los fenómenos religiosos cada vez me siento más cerca de sin ser religioso de pensar fenómenos religiosos y pensarlos no como lo piensa la televisión que es religiosa también porque finalmente son mensajes evangélicos no solo cuando hablan los evangelistas sino cuando hablan los locutores políticos hay una locución evangélica entonces no me interesa verla en la televisión pero sí me interesa para construir grandes ámbitos de afectividad humana es decir lo que me parece que antes Beatriz llamaba la infinitud del deseo me gustaría concluir con un capítulo respecto de medios de comunicación que me parece que es un tema yo quisiera agregar una postdata al nacionalismo que me parece importante y muy característica era Argentina la Argentina tuvo la fortuna de ser un país que fue constituyendo sus identidades por lo menos en lo que es la zona litoral y pampa húmeda digamos hasta el norte de Córdoba con un cosmopolitismo desde abajo es decir con una muy rápida integración inmigratoria europea y de Asia Menor eso es un rasgo de la identidad argentina que es muy particular y que todavía es un rasgo no perdido más bien uno podría decir que hoy hay nuevos cosmopolitismos desde abajo que están integrando esa identidad cuando uno ve la progresiva incorporación de bolivianos bolivianos yo creo que ya aceptados es decir ya no racistamente rechazados en la Argentina uno ve que ahí se está construyendo lo que Antonia Pia llama ese cosmopolitismo desde abajo creo que no hay muchos ejemplos algunas zonas de Brasil son así San Pablo yo diría pero de San Pablo por el norte ya no y no es así Chile entonces ese cosmopolitismo desde abajo es lo que define una identidad a mí me gusta poco hablar de nación y de nacionalismo pero la identidad por lo menos de una parte importante de los ciudadanos y de los que habitan en el territorio argentino es esa mezcla construida desde abajo yo estoy totalmente de acuerdo y yo llamo nación argentina a eso no, no pero yo agregaba no era una discusión agregaba porque me parece que es un punto que si uno tiene que caracterizar algo diferencial ese cosmopolitismo desde abajo es algo diferencial de la Argentina sí bueno podría decir también de Uruguay pero las dimensiones digamos son más fuertes acá entrando en el tema de medios de comunicación Horacio Cataluña tuvo un enorme compromiso con la ley de medios fue un tema crucial de muchas de las cartas abiertas hoy que está entrando en plena vigencia la ley de medios ¿qué sensación te queda de sentir satisfecho insatisfecho faltaban otras cosas que le imaginabas diferentes? bueno fue y es una gran discusión de lo seguir haciendo la primera formulación de la ley incluía lo que se llamaba el triple play o sea la participación de empresas telefónicas o de internet el precio de aprobarla parlamentario fue retirar ese articulado creo que ese problema va a ser va a ser va a volver indudablemente porque hay una lógica de la globalización la ley no podía legislar estilos formas culturales de los medios no podía ni debía pero al mismo tiempo me parece que el necesario impulso del monopolizador que no sé hasta qué punto se cumplirá con con Clarín me parece que va a haber varios Clarines lo que pasó es interesante para Clarín también sin la menor duda se produjo una desmonopolización de un modo que no estaba previsto porque efectivamente son reduplicaciones hay un lugar central en la discusión de la ley de medios que es papel prensa eso es un tema difícil tratamiento en la Argentina sobre el cual hay que seguir pensando puesto que era una empresa bañada en la atmósfera de la dictadura y eso no puede ser omitido en cualquier debate sobre los medios de comunicación argentina a pesar de que han pasado muchos años para mí sigue abierto ese debate y la crítica que debería hacer al modo en que lo debatimos todos es que la categoría la categoría de desmonopolización que tiene mucho institucional económica organizativa pensada en relación a un mercado de electores segmentación de públicos dejó de lado la historia específica cultural de cada medio y eso era también una ley no puede tratar eso pero la discusión tenía que haber tratado mejor la historia de la formación del lector del público lector de periódicos en la Argentina entonces habría que haber conocido mejor la historia de la nación de Clarín y ya que el tema era Clarín yo defino la redacción de Clarín no ahora que ahora que dice ser pluralista es más homogénea que nunca pero cuando realmente era más pluralista la redacción de Clarín tenía una particularidad incluso en los mismos tiempos de Noble que era donde iban a desembarcar casi todos los fracasos políticos argentinos te diría el desarrollismo a los montoneros está bien escrito en la historia de Sivak sobre Clarín entonces esa redacción ya creo que es mucho más homogénea pero había que haberla analizado mejor porque hay ciertos cinismos cuando uno fracasa en política creo que le pasa a todos tarde o temprano se entra en un diario escribiendo un diario y Clarín tenía militancias de todo tipo en su historial personas que venían del cronista comercial de Perrota personas que venían del Partido Comunista personas que venían de Montonero y personas que venían de Ler que hoy son todos los que Clarín proclama como parte de su diversidad que ya no es tal por eso me parece que la redacción de Clarín es una historia que había que haber hecho con más precisión porque es una historia de los fracasos argentinos en el sentido de las transformaciones más enérgicas de la izquierda de la ultra izquierda inclusive y del nacionalismo de la izquierda esa es la crítica que haría yo al modo en que todos debatimos la cuestión cultural envuelta en la ley de medios ¿tenías una expectativa hace tres años de que el resultado fuera distinto? No, tenía la expectativa que no iba a salir ni siquiera así así salió de una forma parcial pero tiene el veredicto de la corte la aprobación del parlamento me parece que es una gran ley que va a tener que ser perfeccionada y sobre la cual va a haber que seguir discutiendo porque entre otras cosas la pauta oficial yo estoy de acuerdo en que haya una pauta distribuida en todos los periódicos y al mismo tiempo estoy de acuerdo en una prensa vinculada al gobierno que eleve su nivel ¿no? ¿Cuál es tu balance de la ley de medios? Yo el balance que tengo no es muy diferente al que tenía en el momento en que leí la ley cuidadosamente creo que escribí en Clarín elegí hacerlo en Clarín yo en ese momento escribí en La Nación pero elegí hacerlo en Clarín para no crear ninguna ambigüedad sobre el asunto yo pienso que una ley que tiene nombre y apellido no debe ser no debe ser redactada en principio no tiene que llegar al parlamento esa ley tenía nombre y apellido a lo mejor Clarín se merece todos los males del mundo y Mañeto todos los males del mundo no lo sé lo que digo es que no se puede hacer una ley con un nombre y un apellido como la tenía tenía una etiqueta que se decía Clarín Mañeto y de hecho así fue identificada por las grandes mayorías populares y no populares pero dejando esto de lado que me parece un problema grave lo otro es que todos los los organismos de gobierno que estaban señalados en esa ley tenían mayorías o cuasi mayorías del poder ejecutivo eso no sucede en ningún país donde los medios de comunicación públicos tengan una garantía para las oposiciones todos los órganos de control los que venían detrás debajo de los órganos de control los que eran regionales todos tenían mayorías o cuasi menorías que eran designadas o por miembros que tenían por su función estar en esos órganos de control que estaban en el ejecutivo me parece que eso es un enorme defecto de la ley cuando yo no diría un defecto provocado por quienes la hicieron no lo sé pero creo que sí que es una ley que tiende a controlar todos los organismos que tienen que decidir sobre medios esto y luego estaba la nube de la buena voluntad de la cual en la ley no se ha puesto nada en marcha que es la nube de las radios que van a tener las cooperativas las radios que van a tener las minorías de los pueblos originarios las radios que van a tener todo el mundo iba a tener su radio a domicilio y su canal de televisión eso no se puso nada en marcha nada han salido algunas micro investigaciones sobre algunas que se abrieron que no tienen equipos que están pasando simplemente algunas cintas viejas o sea que ni siquiera se hizo una gran cadena nacional de cooperativas esto lo que marca es la ineficacia muchas veces de la burocracia o sea que esa ley que fue por el país discutiéndose con la promesa de que iba a ser el jardín de las delicias comunicativas ni siquiera llegó a la realización de ese jardín de las delicias porque eso ocupa una parte importante de la ley esas radios para los grupos minoritarios para los grupos eran tres tercios o sea dos tercios de la ley legislaba sobre las organismos efectivamente y eso con eso no sucedió nada lo cual uno podría decir marca la verdad de la ley los medios comunitarios se crecieron mucho hay investigaciones hay investigaciones hechas no hay un solo medio comunitario no hay medios comunitarios nuevos me tenés que pasar la lista porque no los puedo me tenés que pasar la lista no conozco personas las cooperativas consideraron primero se abrió una licitación por cooperativas el pliego era de un costo tal que no se presentaron las cooperativas supongo que vos te acordás de eso creo que queda en distintos grados es que finalmente fue inocua fue inocua y la pregunta que uno se hace es tanta energía más allá nuevamente tratando de llevar el debate hacia adelante síntomas de qué de cierta resiliencia que tienen los medios tradicionales a cualquier modificación de cambio porque después de todo el debate que hubo y toda la discusión y toda la fuerza colocada por el gobierno realmente los cambios que hubieron fueron muy modestos sí muy modestos pero si clarín para defenderse es cierto que tenía nombre y apellido pero bueno el tema era clarín que era el monopolio o es el monopolio pero si dice para defenderse que solo con proporciones monopolísticas puede sustentarse un medio ese es un debate ¿es verdad eso? esa fue la defensa de los abogados de clarín en la corte suprema que solo en la escala industrial que pero por supuesto la defensa de los abogados yo no entro en la defensa de los abogados yo estoy analizando la ley no, ya sé pero de todas maneras puedo agarrar el canal público puedo agarrar el canal público y mirar lo que es ese canal público que no es un canal público es un canal oficial hiper oficialista eso la ley ni lo toca ni lo deja de tocar porque además como dije antes los organismos que tienen que aplicar la ley son organismos en los cuales el ejecutivo tiene mayoría puedo mirar el canal público no tengo nada en contra del canal público el canal 7 no tengo nada en contra del canal 7 excepto que es confesadamente oficialista todos los días hay un programa periodístico oficialista ahí todos los días la ley no intervino ni dejó de intervenir yo creo yo estoy de acuerdo con el adjetivo que usó Jorge si no pues el gobierno tiene que tener un canal que lo defienda yo no sé si los gobiernos tienen que tener canales propios que los defiendan no lo conozco así en otros países pero puede ser que eso sea la excepcionalidad argentina bajo diferentes modalidades es así en todos los países vos por qué te crees que Obama está sacando chispas contra la Fox por qué te crees que te saca chispas contra la Fox el presidente de Estados Unidos ese es un dilema por ejemplo la idea de cuál es el comando del mundo es una idea que está en juego acá hay un comando comunicacional que es la globalización entendida como una retórica unificada enhebrada con los mismos énfasis con una velocidad de circulación mundial que nunca hubo en esos términos en ese sentido me parece que una legislación que inhiba los aspectos más abusivos de esa monopolización es correcta en cualquier país y en Estados Unidos existe eso por supuesto yo estoy a favor de creo que lo decía en el artículo que los diarios no tengan canal de televisión ahora además de eso la ley atrasaba atrasaba 10 años 10 años atrás esa ley tiene un modelo comunicacional que decir 10 años es decir poco es decir lo que yo me pregunto es cuál fue el apuro excepto Clarín cuál fue el apuro de sacar esa ley con un modelo comunicacional que atrasa con una serie de articulados que no se cumplieron que no se pusieron en marcha para terminar misteriosamente después Sabatella tomando una partición del grupo Clarín que uno piensa que es relativa anti-inocua para el mismo grupo o sea que para qué todo esto son esas batallas que uno dice se dieron en un mal momento con el ejército mal preparado en un terreno que no había que ocupar y por un botín que no existía eso es lo que uno dice una batalla mal planteada políticamente Yo me parece que quizás podamos tener aquí un corolario a partir de lo de la y medio como ejemplo de otra cosa que es cuando uno lee la carta abierta número 15 y plantea al gobierno como víctima de una serie de empresas y poderes corporativos y con ánimo de defender al gobierno se coloca al gobierno víctima de este tipo de operaciones de poderes tan vastos la pregunta es si después de 10 años el ciclo ininterrumpido más largo cuando se complete en 12 de la historia política argentina aún Clarín sigue triunfando con las cautelares y hace inocu a la ley aún las corporaciones económicas tienen tal poder de modificación de las decisiones de la política la pregunta es si no ha fracasado todo ese antes antes dije sostener cierta complacencia hacia los fracasos políticos no lo creo en este caso porque el hecho que se haya debatido ya de por sí creo que interesa y eso revela la fuerza de esas corporaciones y el hecho de que si la batalla estuvo mal planteada con los aprestos de guerra tan 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 mal afilados de todas maneras eso no quiere decir que no hubiera debido dársela quizás la ley pudo haber tenido mejores este momentos la ley con tanta atención aunque la ley pero no me parece retrasada ¿por qué retrasada? porque no toca el problema no toca la ley no solo la ley no me parece que el entrelazamiento entre el país ojero la ley de medios y el conjunto de las empresas que hoy pueden manipular el mercado financiero o los grandes bancos está evidentemente muy ligado es una demostración no eso es una demostración de que efectivamente gobernar un país es difícil y no cualquier gobierno que se plantea metas auspiciosas o pletóricas puede lograrlas sin duda eso es así me parece que no hay nada más parecido al mundo de las hojas que al mundo financiero y el mundo comunicacional al mundo financiero en ese sentido quizás puede ser un poco anticuada la ley en cuanto a que no reconoce que hay una velocidad de circulación de microelementos llamémoslos chips o lo que sea que tienen que ver con tanto con el valor de las hojas como con el valor de la información en tu texto de ayer haces una mención a que las fuerzas de cambio si finalmente uno es un militante entusiasta tendría que creer que se puede cambiar y no que en realidad el poder que tienen los gobiernos es ilimitado y la posibilidad de modificación de la realidad es ilimitada a tu juicio que 10 años después del kirchnerismo finalmente una batalla enorme con la ley de medios no haya producido ninguna modificación o que por ejemplo si fuera cierto un grupo de empresas pudiese torcer la política económica del gobierno ¿qué sería una demostración de fracaso del kirchnerismo o de que es un poder inmodificado? yo separaría es decir que la ley de medios sea una ley de medios deficiente y que haya sido aplicada en realidad revelando su verdad que es que la cuestión iba contra Clarín y después lo demás si salía salía y si no salía no salía digamos es decir si se ponía en práctica se ponía en práctica y si no se ponía en práctica bueno esta es una cuestión en ese sentido la ley de medios tenía un enemigo principal muy claramente establecido y obviamente que para poder pasar tenía que rodearse de una serie de cuestiones lo otro lo de los enemigos constantes como los caracteriza Carta Abierta y yo creo que van variando históricamente esos enemigos pero esos poderes que pueden ponerle un pie a hacerle una fuerza a las tendencias de transformación efectivamente son son muy poderosos son esos poderes son casi invencibles o sea que se necesita mucha voluntad política mucha voluntad política para encararnos no es cambiar la propiedad de un diario no es aún con lo importante que sean los medios de comunicación no es hacer que un diario en vez de tener una propiedad unificada se divide en cuatro partes aún con lo importante que son los medios de comunicación está bien que vivimos en el mundo globalizado y comunicacional y todo lo que sea pero esos poderes fácticos esos poderes fácticos son realmente duros realmente duros y se necesita una voluntad política y una cohesión de fuerzas sociales que apoyen esa voluntad política en la manera que sea según cada estilo político es decir no digo que haya que tener a la gente todo el día por la calle porque no sé si en la Argentina hay masas movilizables y creo que no ese es el camino pero si una fuerte mayoría política que se reafirme electoralmente con periodicidad con un parlamento muy fuerte que asegure que los partidos políticos incluidos en ese parlamento por lo menos la mayoría de ellos no todos obviamente Macri no se va a poner de acuerdo con esto ni Biner se pondría de acuerdo con lo otro pero la mayoría de ese parlamento pudiera operar y tener un peso sobre la sociedad y una palabra sobre la sociedad que hoy no tiene porque hoy tenemos un gobierno puramente ejecutivista o sea se necesitaría mucho para cambiar esos poderes para cambiar el poder para cambiar el peso corrijo para cambiar el peso de esos poderes fácticos incluso para cambiar su capacidad de fuego de esos poderes fácticos uso la metáfora capacidad de fuego porque va muy a la orden del día aunque yo no creo que la Argentina haya estado al borde de ningún golpe a lo sumo los mercados vieron como podían sacar alguna ventaja como hacen los mercados como hacen los mercados por eso los mercados no es un conjunto de almas bellas ni de buenas personas sino que operan según su dinámica y su dinámica es el lucro y eso ni los condena ni los deja de condenar esa es su dinámica como la dinámica de un corredor de fondo es correr moviendo una pierna y luego la otra entonces esos poderes fácticos son realmente sólidos y están poco habituados en la Argentina están poco habituados por todos los cursos y recursos de la política argentina están poco habituados a obedecer al poder político pero llevamos 10 años con triunfos electorales presidenciales y relevantes con una lucha por parte del Poder Ejecutivo por lo menos en lo que hace a sus reclamaciones muy sostenidas contra estos poderes y si después de 10 años se van a completar 12 cuando se finalice el mandato el segundo mandato de Cristina Quilina no se pudo modificar nada o hay una inoperancia enorme en el kirchnerismo o son fuerzas en las cuales es muy difícil nadie va a poder lograr seguramente un economista nos podría traer la cronología de la relación de las empresas exportadoras que enumera la carta 15 y los 11 años de gobierno kirchnerista porque no fue idéntica seguramente un economista nos podría traer las idas y venidas que también hubo en esa relación del gobierno con esas empresas o sea que no esos 11 años tuvieron idas y venidas en las relaciones de ese gobierno con los poderes fácticos en algunos casos creyó que podía dominarlos que fue el caso del campo y creyó que podía dominarlos peleándolos a todos al mismo tiempo lo cual es uno de los errores más graves que se puede cometer en política más grave no sé si hay otro más grave pensar que se puede pelear a todos los enemigos al mismo tiempo esa fue una característica porque lo que acabas de decir es casi una apología al kirchnerismo es una apología es una crítica no es una crítica se equivocó los grandes poderes que se quisieron combatir pensando que podía combatirlos peleándolos a todos como es el caso del campo es subjetivo es subjetivo no es mi opinión es mi opinión también coincido que fue cambiante la relación con esos poderes con Clarín para empezar digo con Clarín para empezar porque eso eso caracterizó al kirchnerismo y eso interesó a mucha gente ese grado de pero para mí todo no se resuelve en el kirchnerismo del cual antes hablábamos Horacio yo acabo de decir que fueron los corsi y recorsi de los últimos 30 años no todos se resuelven en kirchnerismo no todos ni empieza ni termina el kirchnerismo me parecía como buen final está bien sí por favor Horacio me parecía como buen final asumiendo que la centro izquierda con sus distintas manifestaciones y sus distintos niveles de eficacia trata de luchar con la transformación de la sociedad y lucha contra los poderes que tratan de que no se modifiquen que Alfonsín trató de multiplicarlos y le fue mal y terminó mal y el reflujo fue el menemismo que aunque no termine mal el kirchnerismo que se complete el periodo presidencial como todos deseamos de cualquier forma está claro que si decimos que este grupo de empresas puede llegar a modificar la constitución de Andorra cosa que yo personalmente no escribo pero asumiendo esa hipótesis como tal o que la ley de medios finalmente luchan contra el marín y no pueden modificar mucho que lo que va a venir en el próximo gobierno es la aceptación de que contra esos poderes no hay que luchar bueno espero que no sea así pero es muy probable que tu diagnóstico se cumpla y avalado también por lo que acabo de decir Beatriz eso pertenece también a un viejo debate de los políticos cómo y cuándo puedo enfrentarme a fuerzas que considero desmedidas difíciles de conjurar es el hechizo que sobre sí mismos los políticos se adjudican para combatir yo creo que los que van a venir ahora tendrán todas las prudencias del caso habiendo tomado nota de lo que el kirchnerismo tuvo para citar al doctor Castro de gibris bueno ¿hay algún tema que yo no haya tocado que ustedes quieran agregarme? yo no estoy en condiciones de hablar una palabra más nosotros tampoco bueno muchísimas gracias pero ponelo de gibris por favor